saludos buenas bendiciones a todos los historianos del mundo de antemano gracias papito dios y a la 21 división los ángeles de luz por darnos la oportunidad de ver un día más mi gente hoy estamos en santo domingo ya estamos aquí creo que santo domingo este sí santo domingo este no estamos en la sigue claro que sí santo domingo estamos en la avenida españa creo que le dicen donde vamos rumbo a entrevistar una mambosa icono de nuestra religión vudú donde tiene mucha historia que contarnos que nos van a servir de experiencia para nosotros seguir creyendo en la espiritualidad aquí señores recuerden que estamos en la sede principal santo domingo república americana mi bella tierra república americana correctamente no me equivoqué señores santo domingo este con gracia la misericordia para que ustedes vean que uno es una enciclopedia humana como siempre quiero darle las gracias a cada uno de los que torianos que me siguen en el mundo señores recuerden activen y compartan mis vídeos para que le lleguen a más personas y como siempre nosotros le decimos oigan bien el único objetivo no es que usted vaya huyendo a trabajando el brujo ande lunga el objetivo de nosotros llevarle una cultura llevándole la historia que tal vez muchos hermanos de la religión quieren hablar sería como testimonio para que ustedes conozcan su historia y entienda que la religión es bonita porque es muy bueno con tal lado malo pero y el lado bueno de la cosa buena que los espíritus han hecho por ti yo entiendo que el mundo debe saber de eso y esa es la parte que yo estoy llevándole a ustedes de señores ya ustedes saben lo quiero a todos los bendiciones y vamos ya que yo le vamos rumbo a donde sonia se le su entrevista donde estará contando su historia su vivencia y todo lo que tenga que ver con ella estamos pasando por el túnel de la 27 señores aquí el tapón como siempre nada en breve momento estaremos con sonia estamos aquí en la ciudad de santo domingo donde estaremos conociendo la historia de esta servidora espiritual que tiene amplia vivencia que contar vamos allá no pues señores ya estamos en la avenida sábana larga nada donde estamos llegando ya casi a la residencia de nuestra hermana espiritual sonia ya ustedes saben donde traemos un contenido siempre a ustedes llevándole lo que es nuestra cultura miren aquí la hermosa ciudad de santo domingo señores para que ustedes vean que nosotros los hijos de misterio estamos en todos los lados aquí en el centro de la ciudad de santo domingo está la mambosa soya eso es para que ustedes vean vamos allá vamos allá estamos aquí recuerden bien en santo domingo ciudad capital de la república americana ay saludo buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores hoy nos encontramos aquí en la ciudad de santo domingo como venía anunciando ya llegamos a la residencia miren aquí para que ustedes vean que no todos los hermanos espirituales vivimos mal que la gente creen a no porque tú eres mambosa tiene que vivir rapatrozo no 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 miren aquí la residencia de nuestra hermana caro la gunguna carolina su nombre de pila pero en el mundo espiritual se le conoce más como carol la gunguna señores donde tiene una tienda erótica y esotería y eso y esotérica verdad que nosotros la conocemos como botánica y ese también aquí como siempre nosotros le damos un chequeado al lugar recuerde también la francia en la francisco de asís verdad número 79 aquí donde caro miren aquí saben que nosotros siempre le damos un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen miren aquí señores vamos allá recuerde que estamos en la san francisco de asís número 79 donde caro miren aquí señores donde ya va a estar dándonos luz ya ahí tienen los números de teléfono también 8 29 2 7 8 0 6 65 8 29 2 9 8 86 15 vamos allá miren aquí guau un patio hermoso señor y con una vibra bacanísima ella no va te explicando muchas cosas de aquí ella tiene una botánica verdad aquí saludo ok señores miren aquí aquí es un concepto diferente para que antes de que ustedes murmuren y critiquen la forma de que ellos están manejando aquí con la tienda erótica es que la tienda erótica estaba primero y nada caro no ve explica caro no ve explica miren aquí que preciosura por ejemplo que se puede encontrar aquí un ejemplo se puede contar vibradores lubricante oh dios mío estimuladores para hombre para mujer también condones pan comestible muchas cosas se puede contar aquí bye mamá bueno gracias dame ahí donde la mambosa ok señores vuelvo y les repito recuerden eso está aquí de esa tienda erótica porque eh era primero entonces ella en unos trabajos parece que le pidieron eso pero vamos a dejar que sea ella que nos explique vamos a coger ciertos puntos que ella nos enseñó aquí a nosotros miren aquí ella ella nos contaba que fuera de cámara sobre este punto indio que está aquí y de este vino que ella también nos va a explicar eh en la entrevista para que ustedes sepan que es lo que es miren aquí y luego también nos va a explicar sobre ese punto con ese cuadro hola 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 saludo señor usted sabe miren aquí mira mi papá y mi mamá aquí con gracia la misericordia aquí hay cierto trabajo que no se le puede dar cerca porque para que ustedes no vean los nombres porque eso se repete eso es lo que es la psicología miren aquí aquí es que ella hace sus eventos espirituales aquí en este planado aquí este es el escenario recuerde que estamos en la Francisco de Asís número 79 vamos allá miren aquí saludos saludos bendiciones quiero decirte quiero darte las gracias y antes de darte las gracias decirte que te ves muy bella personalmente gracias eh como te sientes manita excelente todo bien contigo wow una pregunta vamos a entrar de una vez en materia donde tu naces aquí en Santo Domingo si tu naces aquí en Santo Domingo y a que te dedicabas tu estudiabas que tu hacias si estudiaste si mira yo nací aquí en Calero de Villa Duarte calle Altagracia porque oye soy de la calle Altagracia pero aquí vivo en la San Francisco y así o sea que es como que tengo que vivir en la calle de un santo wow si entonces yo pequeñita hay una señora que vive al frente de mi papá si que toda la vida hace hora santa cada vez que viene de ahí afuera cuando yo tenía como 6 años ella se me quedó mirando tu sabes la matita que es como una cepa que tiene mucha pintica si y me dijo que número tuve ahí y yo le dije el 03 ella se fue lo jugó se sacó ella siempre que me decía siempre se sacaba y siempre me daba regalos me regalaba me regalaba dinero o sea desde ya tan pequeña ella me iba mirando como algo que había en mi ya luego duré un tiempo en San Pedro si pero tuvimos que salir corriendo porque allá en San Pedro no sé que era lo que había que yo veía cosas más de lo normal a mi me dijeron que yo estaba loca me llevaron al psicólogo me llevaron si yo veía por ejemplo imagínate a Sililleus con colmillo cacho y una cola en forma de toidente que se me sentaba delante de la cama ¿y qué edad tu tenías? cuando eso ya como nueve años pero ya yo había empezado con la doica o sea trabaja la religión a la baraja pero se lo hacía como a las tías a las amigas de mi mamá y así porque muchas cosas eran acertadas a veces yo durmiendo venía una señora vestida de blanco y me llevaba a una casa donde el piso era blanco y cristalino una cosa preciosa me daba a beber algo que yo no no sé con qué compararte el sabor de eso era algo transparente pero un sabor que no no tengo en este mundo con qué compararte y me fue enseñando el significado de las cartas de cuatro en cuatro o sea ¿qué edad tu tenías cuando eso? ya como siete más o menos seis, siete años con siete años y tú pudiste identificar hoy en día quién era esa persona ¿qué misterio era? me decilí todo era blanco todo era de cristal todo era muy limpio todo era normalmente como antes de entrar a esa casa había un río y me bañaban ahí me secaban me vestían de blanco también eso era en el sueño en los sueños hasta que aprendí a leer cartas ok entonces ¿y dónde tú estudiaste? en San Pedro aquí ¿dónde? aquí yo estudiaba en la Escuela Socorro Sánchez en San Pedro ese año lo tuvimos que perder porque nunca pude ir a la escuela porque era demasiado ajá ok era demasiado o sea entonces había una señora que le dijo a mi bisabuela ella es lo que tiene misterio mi bisabuela que aún vive en San Pedro pero una pregunta espera ¿por qué razón decían que tú estabas loca con siete años? porque yo veía demasiadas cosas recuerdo que en una ocasión un señor tres días antes de morir yo había dicho ¿lo predijiste? sí porque el señor yo lo vi que había llegado como mismo el tiempo entraba en un saco y me dijo adiós y dijo dile a todo el mundo que me voy ¿y qué edad tú tenías? como ocho años ¿y a los cuantos días falleció? al otro día ¿qué le pasó? ¿murió? ¿infarto? cayó ¿y todavía con todas esas señales seguían subestimándote? lo que pasa es que en mi casa siempre ha habido como ¿cómo te digo? están divididos el que no es cristiano sí eso pasa aquí tiene misterio pero no lo ejerce o si va a poner una vela lo hace encondidito calladito ajá y así por ejemplo recuerdo que muchos conflictos tuvieron mi padre y mi madre mi papá es católico mi madre había crecido en la religión pentecostal a la que pertenecí también por eso te lo voy a decir más adelante ok entonces recuerdo que un 21 de enero mi papá no quería llevar a la basílica y mi mamá se opuso que no iba a ir a ese sitio de idolatría pero ella tenía su misterio también ella lo que le estaba huyendo y no quería como que nosotros pasáramos por lo mismo oh ya estoy entendiendo entonces recuerdo que así mismo tú agarró a mi papá y lo partió y mi papá pero yo no era pentecostal no mi abuela ok entonces más adelante mi mamá me llevaba a Lopo y Ye y mi abuela me llevaba a la iglesia imagínate el choque wow sí y qué tiempo tú duraste en el evangelio yo fui bautizada no no pero explícanos yo quiero que tú nos expliques todo tres años siendo evangelista sí pero eso es una fella historia que hay que ir llegando ahí ah ok entonces vamos vamos a llegar ya porque realmente claro porque yo llegué más por culpa de la señora pero eso te lo voy a decir más adelante voy a dejar que te siga preguntando pero no 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 porque ya todo lo que te estoy diciendo era de niña por ejemplo mi bisabuela sí mi otra bisabuela te explico la mamá de mi abuelo sí era comadrona allá en Vicentillo ok entonces la mamá de mi abuela era hijada de mi otra bisabuela ya tú sabes si la otra era vieja no sé exactamente de cuántos años fue que murió la última vez que supieron la edad tenía 126 diablo se llamaba Amalia ¿y dónde vivía ella en Vicentillo? en Vicentillo en Palma del Gallo o sea tú también en un momento viviste en Vicentillo nosotros tú sabes que el que vive aquí en la capital en cierta fecha lo mandan para los campos para los campos sí entonces desde que yo llegaba doña Amalia uno iba así oh mamá una santita le compraron la caja como 500 veces se fue Balaguer se fue el otro se fue todo el mundo y ella ahí hasta un día que ella como que bueno pero ella aparte esa era la comadrona ajá pero aparte de ella ser comadrona era la madrina de mi otra bisabuela que aún vive ahí en San Pedro madre mía sí ¿con cuántos años? con 200 más o menos no como 87 ah ok bueno si las dos tenían 104 136 136 no como 126 126 años bienvenido eso es más que un siglo sí entonces ella desde que pero lúcida lúcida de su mente ya en los últimos años tuvo Alzheimer pero la pifa nunca se le olvidó ay viva no llevo a hacer esta historia ella de cosas que pasaban allá en Vicentillo señores para los que no saben Vicentillo es después de Ato Mayor sí saludo para mi hermano Carlos Carlos que yo lo entrevisté allá en Vicentillo gente buena oh salúdalo compadre usted sabe sí 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 entonces entonces ella tenía un macutico encondido y siempre de ese macutico me daba tres maní o tres maní nunca me daba de que uno me daba tres de esto o tres del otro así asaba huevo ella lo ponía asá y y así caliente lo agarraba en ese tiempo yo no entendía hoy yo puedo decir concha la mamá era cansón por decir algo tú entiendes sí porque la cosa prendía en candela ella la agarraba así con toda su calma para ponerle en la FIFA cuando no había nadie cerca había oraciones que ella me la hacía pero me la hacían parece que ella iba mirando o sea ella sabía que tú eras alguien especial ajá entonces me decía que no andes sola por los cacaos y que si yo porque yo me robaba los cacaos de mi abuelo sí dije que no como el cacao que soy hinchón pero está vivo el don sí no él sabe ya porque yo un día dije que eso nunca me hinchó que eso era mentira oh pero que ellos que no como el cacao y que que hinchaba y yo agarraba como que me subía ese espíritu indio yo no sé cogía partía los cacaos de la mata y ahí iba chupándome cacao por cacao lo granito por granito y luego lo encontrían donde no lo encontraran y ellos nunca se dieron cuenta no no sabían que era yo por ejemplo allá cerca de la casita de doña Amalia como les decíamos hay un río es el de ella cual es el de ella cualquiera señores estamos en vivo sí no nosotros no vemos un café no los que me conocen saben que yo bebo café todas las veces somos haitianos más raros no bebo café no bebo un minuto ah pues otra cosa no no tráeme el getter y si hay agua sí seguimos seguimos entonces más para abajo de la casa de mi bisabuela vi un río ahí me encantaba y me asenté en la piedra porque ahí yo veía a los indios que tú veías a los indios bañándose y jugándose ¿con qué edad? ya como así como con 10 explícanos cómo era eso cuéntanos yo me asentaba en la piedra y yo veía que venían casi siempre venían tres indias y un indio ajá y qué pasó jugaban comían fruta me echaban agua y así por ejemplo si yo llevaba alguna frutica se la dejaba y yo se la comía y tú lo veía compartiendo ahí y qué tipo de imagen era que se te aparecía en ese momento o qué tipo de persona así como mi tono de piel pero más rojizo el pelo largo así como un pelo indígena una cosa bonita para que ya no se queme ¿en serio? sí ¿y qué tú sentías al momento de yo aparecerte? alegría ¿y tú llegaste a contar eso? sí ahí es que te tildaban de loca me volvieron y al río ay mi madre ay mi madre hay veces que yo me sentaba a llorar en los palos en las matas grandes cuando me hacían cosas y yo sentía esa risa que venía me risaba todo el cuerpo y ya yo sentía que no estaba sola ok ahí no veía exactamente pero sí sentía la presencia entiendo pero en algún momento uno de esos indios que tú llegaste a presenciar en el río ¿se te acercó en algún momento? ¿habló algo contigo? ¿te dijo algo? lo que ellos hablaban en ese tiempo yo no lo entendía ok si él solo hace todo eso el vulcán sí vamos a asesinar seguimos ok entonces tú en ningún momento llegaron a hablar contigo ellos sí hacían presencia ellos hablaban pero yo no lo entendía y pero y en esa ese trance vamos a decir espiritual no hubo un momento como que intentaron llevarte o pasó algo inusual que tú recuerdes de llevarme no ok por ejemplo que yo me metiera al río y me abrazaran cosas así sí pero no nunca intentaron llevarme porque yo siempre fui la niña abuela ¿por serio? no porque ahí ahí sí mi mamá una vez yo duré dos horas buscándole en un río por parte de Cibao ¿se la llevan? duramos dos horas ¿y qué ella vio ahí abajo? ¿cómo es? ella no se acuerda ella se montó era montaje y eso fue muchas veces eso pasó en Higüey eso pasó en muchísimo sitio porque después de San Pedro de que salimos de San Pedro para Tomayor para donde mi abuela estoy en una silla duramos un tiempo en Alto Mayor recuerdo que celebramos mis 10 años y después de ahí nos fuimos para Higüey en Higüey las cosas fueron todavía más fuertes cuéntame porque en Higüey pero escúchame pero todavía tú no tú no te has sentado a trabajar todas esas son cosas que te venían ya yo leía Baraja pero la leía como a la familia gente muy cercana o sea tú no empezaste no era que tenía altar ni nada de eso era todo vista clara ¿qué sucedió en Higüey? ¿puedo poner toquitos? sí claro en una ocasión recuerdo que mi mamá cayó y yo me quedé así miramos como día Santa Manta mi mamá tiene el pelo así ya tú sabes y esa mujer me daba esos ojos esa cosa mis hermanos morían de miedo pero yo como que había algo que me hacía tener paz entonces venía esto que me decía búscale azúcar que no hay miel y yo le echaba azúcar al crema en la boca y así 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 porque yo aparte de ver escucho o sea los misterios hablan contigo los espíritus sí tanto en mi oído vienen en sueños pero son cosas que para que las puedan entender yo las voy a explicar más adelante perfecto ¿entiendes? porque hay gente que dicen ¿cómo es posible? bueno es posible porque yo muchas veces me tiro todo ese día en el piso haciendo silicio así y absteniéndome de toda la cosa que le gustan a la carne como eso el que me conoce entonces ¿estás enferma con la carne? no yo sí ok entonces claro imagínate no no porque tiene que ser sincera entonces todas esas son cosas que te ¿entiendes? por ejemplo la Biblia dice voy a decir mucho de la Biblia porque recuerden que fui cristiana no 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 hay problema clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces eso también abarca aquí porque si tú te metes a codificarte por un fin y por un poco si tú ellos te van a hablar correcto ¿entiendes? entonces ahí Santa Marta le daba las ratas a mi mamá y si no era una india podíamos encontrar a mi mamá arriba de un palo o podíamos encontrar arriba abajo nos quedaba un río pero las que no querías que tú bregaras ajá entonces ya luego más adelante mi abuela me llevaba a la iglesia pero mi mamá me llevaba a los puyye mi mamá fue reina en alto mayor de Higüey bajábamos para alto mayor a los puyye y cosas así mi mamá fue reina por todo ese año del difunto Juan Palmero ¿qué le hacía acá? o prillete ella le hacía novena ok una novena y cuando terminaba la novena era la fiesta grande ok entonces el señor Juan Palmero para los que no lo supieron fue uno de los puyos más viejos y más grandes de alto mayor muy sabio él fue el que bautizó a mi padrino Pambiche o sea yo lo estaba confundiendo yo digo ve acá Pambiche es la fiesta donde tú estabas ahora ajá de la rama de Pambiche saludos para Pambiche sí mi padrino una persona sí sí me dicen que algún día yo tengo que llegar claro entonces un día ya yo con 12 años 12 todo ese año Juan Palmero me dice tú sabes quién es esa y yo le dije no y me dijo pero eso es tuyo ya él estaba acomodándole a cada quien su compromiso y su cosa entonces él me dijo eso es tuyo eso camina contigo y desde ahora más y eso desde ahora o sea eso desde esa vez para que la gente sepa santa elena de jerusalén la gunguna gunguna saloé que de sain la gunguna piedra que ve con guita valenyo ella en todas ella en todas tiene todas las aguas sí ok entonces mi mamá mi abuela me llevaba los ayunos de la iglesia y las cosas para que instante sea demonio y yo esperando salir de la iglesia para irme para la novena bailar cabales con mi mamá a mí me gustaba bailar cabales con esos viejitos y esas cosas llego a los 14 años ya cuando ya yo tengo 14 años o sea casi a los 14 años yo vine a vivir otra vez para Santo Domingo donde una tía mía que se llama Miguelina ok que ella no ejerce no nada pero tiene una visión y ahí entonces en una habitación yo leía Baraja al público pero todavía no te había bautizado con cuatro cuadritos tú no te había bautizado todavía cuando empezó Anaísa que fue la primera que me subió ¿podemos dar un choquerao? sí, claro señores, miren aquí ella tiene esto esto es una preciosidad miren aquí y aparte de eso tú eres loca con el café sí por Gedelina ok Gedelina te ya está señores mírala ya ok Santa Catalina y Alejandro ella ven aquí aquí, ¿verdad? sí, abajo ahí ok, mira aquí porque aquí está la vida sí wow ok, seguimos entonces este Anaísa empezaba a hacer actos de presencia por ejemplo en un colmadón en un colmadón cuando estaba con mi tía me subía a eso y esa cosa o sea estuve viendo y bailando bachata sin pensar en eso sin pensar en eso podía llegar a eso entonces daba un número salían le decía a mi tía haga esto y esto y esto a cualquiera que estuviera ahí veían entonces empezó a llegar gente pero no había un control por ejemplo podían decirme llámala y yo ni sabía ni cómo ella llegaba cuando ella quería ah, o sea que tú leías la carta montada no, no vista clara desde niña la leía vista clara ok por ejemplo Anaísa aquí consulta con la vela con un vaso de agua y cosas así ¿entiendes? sí entonces ahí ya oh, escúzame la gente ya lo que querían ve a Anaísa en tu cabeza ajá ok pero yo no tenía esa sabiduría no sabía cómo llamarla por ejemplo no tenía ningún asentamiento no tenía ningún toque ni un reflejo en la cabeza para que se entienda entonces ahí es donde llego me llevan mi tía mi papá y una prima mía donde Teodoro que ya tú lo entrevistaste también ¿tú llegaste ya de Teodoro? ese es mi padrino ¿cómo? a los 14 años me bautizo Teodoro ay mi madre saludos mi hermano Teodoro en la romana madre mía saludos Teodoro sí es el vecino de mi mamá mi padrino es un padre para mí saludos Teodoro mi hermano entonces el bautismo fue muy bueno todo fue excelente se abrieron muchos caminos muchas cosas se empezó a haber ya un desenvolvimiento escúchame escúchame vamos a volver un ching atrás cuando cuando tú te montabas ¿verdad? que la gente quiere enviar a Anaís a tu casa ¿qué pasaba cuando tú le ibas a llamar? ¿qué sucedió en ese momento? no había que poner bachata o poner Ana Gabriel ¿con bachata? ¿con qué bachatica? ¿con qué bachata subía Anaís? o poner o poner música de palo y había que comprar muchas cervecitas y ponerle cigarrillos entonces yo empezaba normal a bailar y cosas y me ponía en mi ambiente y cuando viene llegaba sola o sea que en algún momento estuve escuchando ¿qué bachatica más o menos le gustaba? ¿romántica? ¿cuál? sí cosas románticas Romeo pero Ana Gabriel el final ¿se montaba? ok desde que la gente veía que me salía ando lagos y me hallaba todo el mundo contento llegó llegó la vieja entonces ya después de que me bautizaron ahí tu banda de Teodoro ajá ya ahí entonces todo fue diferente todo fue con asentamientos se me abrieron muchos caminos se me abrieron muchas puertas la clarividencia estaba mucho más los sueños todo ahí tu fuiste mezclando y entendiendo los indios que se te aparecían exactamente la voz que tu escuchabas y tu familia ¿qué dijo después que vio que era eso que tu tenías que te tildaron de loca en algún momento? no tú sabes que siempre hay gente que al principio no cree en ti pero desde que tiene un problema quiere que tu la consultes real eso es como algo que yo no sé entonces ahí se entendió muchas cosas por ejemplo en una ocasión en una fiesta del difunto Juan Palmero le digo yo a un amigo mío mira corre que tu mamá yo tenía 12 años que tu mamá tiene una gallina en la boca y se le está bebiendo la sangre me dice monté en Santa Marta me dice el amigo mío pero yo acabo de ver tu mamá allí pegando un coco con los dientes entonces vea que mi mamá estaba monté en los indios pero la del estaba monté en Santa Marta o sea como que dice tú estás hablando de mi mamá y no estás mirando la tuya exactamente entiendes eso pasa con mucha gente mira la paja de tu ojo pero no ven el peñón que tienen el dedo eso es algo normal correctamente entonces ya a partir de ahí en qué momento tú decides ya bueno yo voy a trabajar esta es mi función y esto es lo que yo voy a ejercer si yo estaba trabajando donde mi tía normalmente en la tarde iba a la escuela a la socorro sánchez en la mañana trabajaba de ahí volví para tomar yo escúchame pero en lo que tú estás estudiando no hubo algún evento que como que ellos te hayan una vez pensaron que tenía epilepsia cuéntanos cuéntanos qué pasó cuéntanos la primera vez que Marta quiso hacer presencia ¿cómo fue eso? en la escuela ay mi madre ¿cómo fue eso? cuéntanos no me dicen que yo caí sacando la lengua y arretrando y los profesores se quedaban mirando uno con otro y que hicieron ataques de epilepsia o algo así ¿en serio? pero que no había ninguno de ellos que fuera espiritual y decir no esa mujer es lo que está montada una idea de dirección una psicóloga oye la más oye la más siempre es la grande de siempre sí vino de que me puso la mano en el estómago no sé qué fue lo que dijo lo que sea y la cosa se calmó pero ya tú sabes que me despacharon sí de ahí volví para tomar yo no sentiste vergüenza la escuela después no te criticaron tú sabes que aquí en la capital más que en cualquier pueblo como que los bullying son más bacanos sí ¿qué tipo de bullying te hacían? mira la que le dio la gota ahí sí cuidado si te depilaste aquí que yo no quiero ver eso ay mi madre cosas así ok entonces ahí tú vuelves a Atomayor hice un cuartico afuera y ahí puse el altar todo mi cuadrito cuando llovía se mojaba ¿en Atomayor? sí o sea te mudaste definitivamente para allá sí porque aquí allá yo tenía como más libertad así más poillé había más brujos tú estabas en la raíz ajá como más identificada como que me sentía más yo porque aquí yo me sentía como un alienígena sí porque tú estás en un sitio donde nada más tú es difícil exactamente y más peso tiempo sí entonces hay muchas cosas que yo sé que mucha gente lo está esperando por ejemplo llegó el tiempo de las fiestas ya yo hacía fiesta había un señor el majimbo le decían que ese señor era una eminencia tocando en Atomayor en Atomayor y él falleció y todavía me hace falta cuando voy a hacer fiesta ¿en serio? porque él era que te hacía fiesta él él y un muchacho que se llama Kelvin Orlando Soberado ok o sea te estoy hablando que yo tenía ya 15 años tengo 30 o sea hace un 15 años de eso ellos eran los que le hacían las fiestas a doña Anaísa y muchas veces no 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 porque la vieja tenía una cosa que la vieja te decía juega a tal y tú lo podías tú te podías enterperar pero y ella le pagaba así y ellos se sacaban pero ahora todavía ahora sucede porque yo conversando en día contigo veo que todos los días los números tuyos si yo tengo un grupo de clientes de allá afuera yo tengo clientes que en una semana se han sacado de palé y así ahí ya está lo de hoy bueno nos vamos a subir ay mi madre entonces si aquí con la numerología gracias a Dios efectiva sí yo mismo me saco casi siempre porque es que ellos dicen una cosa si yo les sirvo a ellos yo tengo que vivir de la lotería real pero ya hablando de esto tú nunca has hecho un trabajo secular como emplearte por otra cosa yo tuve un tiempo ya puede que yo hacía esas fiestas y eso hubo un año porque es que yo sé que si no lo digo me van a acabar hubo un año que faltando tres días para un poillet mi mamá me botó de la casa pero de ato mayor sí y yo tenía yo tenía mis dos chivitos yo tenía toda la bebida toda la cosa a mí me llegó apoyo de todas partes o sea de todas partes menos del más importante que era mi mamá pero y ahí cogí toda mi cosa donde un amigo y hermano mío que me obvió la puerta de su casa y hice la fiesta allá y ya la fiesta terminándose la esposa me hizo un show pero oye porque yo no paré la fiesta porque yo sé que si no lo digo oye porque yo hice la fiesta porque yo yo siempre he sido muy coyente he sido de mucha fe y dije esto es una prueba esto es una prueba ellos me están haciendo eso para yo ver qué yo voy a hacer tengo los chivos que normalmente eso es lo más difícil tengo los chivos tengo la bebida tengo todo cómo es que no tengo el sitio no 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 eso es mira tengo un río yo la hago yo dije tengo un río yo la hago porque eso es ello para ver qué yo voy a hacer mi mamá que dijo que no iba por esa fiesta llegó a montar en Santa Marta madre mía pero todo eso fue en alto mayor Santa Marta barrió todo el patio con ella entonces ella no está aquí vela no ok mi mamá es cristiana pero tú espérense vamos a llegar entonces mi amigo era gay ok entonces y la esposa lo estaba celando conmigo pero él era gay pero era con un hombre que tenía que celarlo pero tú sabes que hay muchas cosas que yo la vengo entendiendo ya después de adulta ahora por ejemplo cada quien canaliza los enojos los traumas exacto las emociones de forma diferente correcto ella canalizó las cosas que estaban pasando gritándome a mí en medio de la fiesta o sea pero escúchame tu amigo era gay pero tenía su esposa para acá ajá una mujer ajá y también vivía como tenía así ok era gay de padre y madre entonces ya de ahí ya de ahí me voy para igual un tiempo que me dio mucha vergüenza o sea tú sales de alto mayor y arranca con tu altar supongo verdad si ok entonces que pasa pero yo vivía entre alto mayor y igual ok escúchame pero en alto mayor como te llegaban los clientes llegaron a llegar clientes allá si claro como era el trasiego como era como llegaban allá por ejemplo mira yo le leía la carta a una persona y esa persona me mandaba hasta siete se encargaba de regar mira esa es el incidente mira esa sí pero entonces esos siete mandaban y en mi casa nunca inclusive brujos grandes gente que yo lo tengo allá arriba allá arriba una alcuna alta así me dicen no ven eléame la baraja mira entiendes y eso te hace sentir bonito claro por ejemplo hay veces que yo mi padrino Teo a veces que yo he llegado y me he dicho mira hay esos clientes tú eres que va a trabajar o sea tú vas allá tú vas a donde te dores todavía sí como así mi mamá vive al frente así oye a cada rato yo llego y me siento alexandra en mi café así es ok entonces pero cuando tu padrino te da esa confianza es porque él sabe que hizo algo bien y sabe que lo que tú tienes real porque aparte de la sed tú debes tener algo claro entonces este te muda a pigüey ahí volvemos tengo mi tracoanurito tengo mi piedra que fui al río yo misma a buscar ahí Dios venga estamos aquí vamos a echar para empezar de cero tú sabes que yo no soy culpable no vamos a buscar la forma y yo siempre como te digo siempre tuve mucha fe entonces me hago un sueño me soñé que había venido un tsunami y yo estaba en un alto mirando la ola grande que venía y yo dije ay Dios mío ay Dios mío cuida a mi mamá cuida a esto yo le dije a Dios que cuida a todo el mundo pero en el momento como que quise decir Jesucristo te recibo como mi único y suficiente ahí quedé no pude hacer confesión de fe wow porque la biblia dice si tu confesara con tu boca si tu entiendes si y ese sueño ya tu sabes como yo me desperté yo me desperté así yo dije Dios mío me convertí al otro día sin hablar con nadie porque yo decía ah pero espérate espérate o sea te hace el sueño tu lo interpretaste de que manera y te convertiste literal a la iglesia literal no de verdad literal te metiste en la iglesia si fui cristiana evangélica entonces claro porque yo dije espérate cuidado si es que viene un tsunami de verdad o cuidado si es que yo me voy a morir no supiste interpretarlo en ese momento no en ese momento que te digo yo tenía yo tenía 15 años ah ok y yo te dijeron claro que podía venir lo que me pusiera tú ibas a tenerlo alto que nada de eso te iba a llegar madre mía no eso eso es que y que fue eso eso tiene meses señores miren acá yo casi me embalo ay mi madre oh gracias misericordia ay mi madre bueno seguimos seguimos entonces tú agarra y te arrepientes sí pero convertía de espíritu santo y fuego porque yo te voy a decir una cosa si usted está y si no tú te fuiste bienvenido tú me escuchaste no tú no viste y tú no viste lo que pasó aquí no pero qué pasó lo que pasó con el bucan tú no te diste cuenta él se iba a mandar allá ¿qué es este? sí voy a llegar ahora me tocó a mí yo me embalo ahí suerte que yo estaba parado oye ok tú vas y te convierte a una iglesia de Higüey ajá vente a costar entonces ahora tú vas a reprender lo que tú tenías sí porque oye eso fue una cosa grande eso fue una cosa grande tú sabes que mi fuente de ingreso en ese tiempo era esto sí y yo a veces estaba muriéndome de hambre y veía a Tillán que iba cantando vamos a hacer una ricoleta para la comida de mañana era un canto como así que cantaba hagámosle a la ricoleta hagámosle a la ricoleta hagámosle a la ricoleta para la comida de mañana así era la burla de Tillán y tú cristiana y yo cristiana y ok yo con mi falda talla porque yo tengo un cuerpo como te digo voluminoso estamos mucho de aquí mucho de aquí yo me ponía mi falda talla abajo porque el espíritu de la civia por ejemplo yo el que quiero era por mí ese uno es una cosa mala sí el espíritu de la civia tú sabes anda en la calle ajá y se conecta con personas tú entiendes entonces como para yo no despertar morbo tú te tapabas todo todo para que no y como quiera aún así pero un hombre un día yo debía la casa debía todo y me dijo me sacó el fajo así me dijo yo te doy lo que tú quieras nada más por verte con un pantalón ¿y qué hiciste? me quedé mirando dije no pero si no reprenda al diablo iba bien ayuna como la tarde de la tarde bajo el sol remequenda rabacucu chacho sí pregunta escúzame vamos a entrar antes de salir de la parte cristiana vamos a profundizar un poco ahí en algún momento de esos inicios no apareció algún hermano enamorándote casado con hijos con participación en la iglesia nada de eso te llegó a suceder aún con ese cuerpo no llegaron por lo menos en ese momento no porque yo me convertí dos veces bien entonces en ese momento para los que no saben uno los ciclos se abren hay ciclos que tú lo vives sí pero si tú no lo superas vuelve y repites el mismo ciclo luego con personas diferentes por eso que hay personas que se pasan la vida como viviendo de la misma forma y comiendo de los mismos errores sí pero con personas diferentes porque no saben cerrar ciclos entonces en ese momento yo no superé la prueba de la economía o sea que prácticamente en la iglesia donde te agarraron la debilidad fue en la economía ¿qué tiempo tú duraste siendo evangélica? en ese tiempo duré siete meses siete meses y como si tú te sostenías de esto aquí ¿cómo tú te sostenías? porque como que era alguito te iba a llegar aunque sea para tu comer porque los seres nunca abandonan su hijo total y saben que algún día tú vas a volver a revivir exactamente ¿cómo tú te sostenías? yo tampoco ¿por qué? ni Dios sí, exacto no yo iba y limpiaba la iglesia iba y limpiaba la casa de la pastora le ayudaba con lo que hacer algunas hermanas que sabían la situación ¿y en serio? en esos siete meses no apareció nadie enamorado en la iglesia es que yo andaba como una monjicia ni que Dios le reveló que tú debas ser su esposa porque hay uno de carajo que Dios le revela por pila más adelante Dios me dijo a mí que tú vas a ser mi mujer espérate más adelante vamos a llegar ahí entonces ya no aguanto la situación ya yo digo pero espérate yo no puedo pasarme el tiempo así ya tengo 16 y algo me descargué y volví para tomar yo ok ¿qué tú le hiciste a la piedra y a tu altarcito que tú tenías? cuando tú te conviertes tú eso lo lleves para el río ¿lo botabas? yo dije yo no lo voy a quemar pero en el río lo dejé en un río lo dejé pero y tú aparte de que tú dices que te convertiste con fe y remequenda y de hacer silicio de espíritu santo y fuego te digo yo llegué a ver ángeles porque es que cuando tú te metes en lleno o sea habían veces que yo me clavaba en una habitación tres días sin ver el sol orando ayunando orando reprendiendo porque es que lo mío era fuerte porque es que era es que como dice la biblia los fríos y los tibios los vomitará Dios o sea o tú está o no sé ¿entiendes? porque yo sabía que si en algún momento estaba tibio mira la primera era esta que me hizo pero yo te voy a decir ahora más adelante mira pero esta vaina está interesante a mí me gusta vamos a pasar el día entero aquí si es necesario bueno háblame de los ángeles como cuando tú llegaste a ver los ángeles como en qué facción en qué momento cómo fue para tú tener esa conexión de los ángeles estamos hablando de Dios espiritualmente ¿cómo fue eso? hubieron unos días que iban a hacer una campaña evangélica para que la gente sepa tú estabas en abstinencia tú no tenías nadie no o sea para los que no saben ella no tenía relaciones sexuales no tenía con nadie no fui entonces yo iban a hacer una campaña de jóvenes allá en Pueblo Bávaro sí en ese tiempo mi pastor era Félix ahí la carpa le decían ahí frente a Pueblo Bávaro y me acuerdo que los jóvenes estábamos haciendo ayuno y cilicio en la iglesia sí entonces yo oraba por cerca del altar porque yo no ponía la cara en el altar primero porque no estaba bautizada segundo porque yo me sentía indigna por mi pasado o sea yo vengo de la idolatría la hechicería la mujería y eso no te permitió nunca ir mirar al altar o sea tú sabes que el altar cristiano tiene un murito sí y hay gente que se ponía ahí no yo me ponía directamente en el suelo porque yo no me sentía ni siquiera digna de poner la mano ahí entonces ahí vino un día que yo estaba allá eran como las cinco y pico yo había comido el día anterior o sea que tú entiendes y vino ese ángel parecido a San Miguel pero no te puedo decir que era San Miguel miren aquí yo sé que todos ustedes saben quién es San Miguel miren aquí así mismo con una espada de fuego y me dijo tranquila que por ti peleo yo ok y me dijo así tú tranquila que por ti yo por ti peleo yo luego otro día recuerdo que me soñé que eso fue un sueño que yo estaba sentada en una piedra ya ello estaba casi al descarriado yo estaba sentada en una piedra y había como un camino para acá un camino para allá ajá y ahí vino un hombre vestido de negro como con una pinta de empresario pídenme lo que tú quieras yo te voy a dar lo que tú me pidas pero yo quiero que tú te vayas conmigo y llegó otro que cayó del cielo cayó ahí dijo déjala quieta que yo no quiera nada contigo empezaron a discutir los hombres entonces cuando sacaron espadas las espadas eran de fuego ¿en serio? sí entonces luego el que llegó de arriba como que hirió al otro al que estaba vestido de negro y él dijo no te preocupes que tarde o temprano si no hoy será mañana o sea refiriéndose a ti y le decía diga 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 si no hoy mañana si no hoy mañana decía entonces el otro se quedó ahí y me dijo haz lo que tú tengas que hacer hay caminos que tú tienes que recorrer y esos mismos caminos van a ser los que te van a ayudar a llevar gente grande a los caminos del señor pero haz lo que tengas que hacer o sea que él te está dando la decisión que si tú querías salir que te saliera pero que como quieras yo iba a volver porque por medio de mí mucha gente por medio de mí mucha gente iba a llegar y realmente volviste realmente más de el carril y ahí volví para tu mayor ok vuelve para tu mayor no resuma nada tú puedes romper con todo aquí ahí la relación mía y mi madre no era muy buena ahí estaba mi abuela siempre muy cariñosa muy amorosa o sea como el cariño que yo no tenía de mi madre lo recibía de tu abuela de mi abuela pero ya tú sabes que había un choque mi abuela una mujer con veintitantos años en ese tiempo ya tiene treintitantos años en el evangelio tú sabes ya que digamos no es que hay diferencia de coherencia lo único que sí hay como doctrinas diferentes porque ahora mismo yo estoy en esto ¿me entiendes? entonces aparte de que yo muy muy radá y mi mamá muy guedé tú sabes que tarde o temprano llega un momento que choca correcto ¿entiendes? entonces de ahí ya yo estoy otra vez trabajando como Dios me ayuda yo duré un tiempo que yo andaba con aguas ¿tú sabes lo que le dicen los tabaquitos? ajá de esa de que arrasa con todo en una fundita y mi baraja y yo iba a la gente le decía ¿usted quiere que no le da la baraja? todo eso en Antomayor así me pusieron en el seibo pero ¿por qué razón tú hacía eso? a ver a qué comer a ver a qué comer había que buscar la forma y entonces ¿qué hacía la gente? y luego la gente luego la gente me decía ¿y cuándo tú vuelves para decirle a una amiga mía así? y yo por ejemplo calculaba y le decía tal día y esa me podía guardar hasta 11 mujeres a 57 pesos cada una eso era para mí el mundo un saco de cuatras aparte de que me daban comida y todo eso ¿tú entiendes? sí aparte de que iba rápido a la botánica ahí mismo yo le hacía los baños y la cosa todo eso a vista clara y todo eso llegó por no sentir el apoyo de tu mamá fue prácticamente claro yo no tenía altar y un bujo sin altar y un pastor sin iglesia un pastor sin iglesia no es pastor un bujo sin altar no es bujo por más conocimiento que tenga ¿tú entiendes? pero al final son caminos que hay que recorrer y cada quien tiene su vida diferente sí porque en ese transcurso yo duré un tiempo donde Andy Phila hasta atacó a mi hermano y mi amigo salud Andy Phila también ah pero tú ahí donde gente duele es que yo caminé mira donde la pica pica en la romana también sí saludos mi hermano sí el difunto Miguel Macallá que todavía me duele fue como un pano para mí o sea yo hice como una rutina mesiánica si no estaba aquí estaba allí si no estaba aquí estaba allí pero los mismos misterios en cabeza diferente me iban enseñando todo eso buscando conocimiento no todo eso era que yo no tenía donde vivir o sea cuando tú un ejemplo llegaste a Andy Phila era tú no tenías donde vivir te metiste a Andy un día yo llegué yo siempre usaba faldas largas siempre cristiano o cristiano siempre usaba faldas largas hay personas que nunca me han visto las piernas yo soy muy así en serio pero aunque no pese el ruedo a veces para la falda siempre larga sí me gusta vestir así pero que tú te avergüenzas de tu cuerpo no para nada pero entonces porque no me gusta porque hay gente que es que hay una diferencia donde hay 10 mujeres con pantalones y hay mujeres con falda todo el mundo va a verte a mirar no y da que desea coño porque hay exactamente sí no porque yo siempre digo que el que muestra todo al final nadie quiere ver porque ella yo exactamente pero cuando sí tiene razón entonces seguimos algún evento que tú te recuerdes de Ande Andi llegaste a Ande Andi y de repente te quedaste ahí un solo día no había esa cilia dura de Ande Andi sí durísima y tiene un fegal que hay que darle su balda al igual que la pica pica con Ana Isa el difunto Miguel con Macayá a Neo con Papá con Bumblecer también es que imagínate pero yo quiero que tú me expliques cómo tú llegabas vamos a poner gente al tal y de repente cómo tú te quedabas no los santos me decían esta es su casa mi hija esta es su casa de lo que mi caballo como usted va a comer así me dijo la vida de Silvia así me dijo Andi pero mira en el único que yo salí fue en el el de Andi y hoy en día soy Magdalena de su gaga y en algún momento determinado de esos zunganes no llegaste a casarte con ninguno un ejemplo como yo hubiera hablado con un novio no, no mencione el nombre no, no, no se puede no mencione el nombre porque porque tú estás hablando de saga crepúsculo tú me entiendes que son sagas entonces sin mencionar los nombres de ellos mi respeto para todos ellos en algún momento no se enamoraron por tus atributos pero por ejemplo de los que se enamoraron de los que se enamoraron de mí yo no me o sea no me quedaba ahí pero sí me daban siempre dinero para ir resolviendo aparte lo más importante los consejos en muchas cosas yo era muy inexperta muy joven tú sabes hay personas que aún que te digo después de tantos años te siguen hablando con el mismo cariño con la misma eso es bonito tú sabes la vida la vida te da opciones o eres presa o eres cazadora entonces hay un tiempo como que tú tienes que pasarlo siendo la presa hasta que un día tú te empoderas yo soy cazadora entiende y así pero también los consejos de personas que realmente te quieren ayudar te llevan a escalar seguimos ya tú tienes 17 años sí y para decirte algo que pasó a los 17 años yo tenía 7 quistes en el ovario derecho y 9 en el ovario izquierdo hoy día no tengo ovario derecho ¿ah? hoy día no tengo ovario derecho ok aquí en el izquierdo y me habían dicho que yo no podía tener hijos que tenía los ovarios como un ramillete de uva me hicieron tapados estaban tapados llenos de quistes así imagínate una uva así quiste por aquí quiste por aquí quiste por aquí que había que operarme que lo más seguro era que había que hacerme un vaciado a mí ese día pero con 17 años sí a mí ese día lo que me dio fue para llorar a mí me podían encontrar en cualquier carretera porque me tenían como yo puse los santos cuando los boté los puse a andar a correr por el río así me pusieron ellos para que se entiendan era parte de castigo pero castigo que hoy en día me ayudan a ser muy sabia wow ¿entiendes? porque yo como que de cada uno tengo un chingo aprendíte un poco ¿entiendes? entonces cuando me dicen eso me acuerdo yo cogí para carretera el sello pero espérate a pie te fuiste sí ¿de aquí de aquí de Santo Domingo? de Ato Mayor y iba caminando y se para un hombre se para entre un hombre en un camión era de noche y me dicen ¿y por dónde tú vas? mami tan linda no sé qué le digo yo para ahí güey y me dicen ven para llévate y yo me quedo mirando y digo ay Dios mío yo me voy a ir con este tigre en este camión y después dije mentira yo se dije se dije el va o cumplecer o el va vámonos ay mi madre me fui y me llevaron justamente a la cruz de camino que le quedé ahí mi manejo me quedé ahí llegué llorando encontré al viejo un yeush haciendo un trabajo ¿de alto mayor? llegué de noche en ese camión para Higüey y cuando yo vi al viejo trabajando me quedé en una esquina a recortar el enrama y me puse a llorar el viejo hizo así miró y me dijo ¿y por qué usted llora hija mía? y yo le dije eso fue en cabeza de aneo ajá porque me dijeron que yo no iba a poder tener hijos y el viejo se murió de la risa en mi cara y yo llorando me dijo pásame ese wiki que está ahí una etiqueta roja y yo fui y se lo pasé me ensalmó me echó del wiki y me dijo beba déle traje vuelta el buscado cuando usted para usted me va a traer ese muchachito y me va a traer otro de estos yo no tenía bien ni novio yo sé que al medio estaba preñada ¿en serio? 12 años mira como me hizo 12 años tiene ese niño un moreno precioso increíble y casi me muero de espanto oye la barriga entera eso fue el niño cefánico o sea para los que no saben con la cabeza hacia abajo a los 4 meses yo tenía un centímetro a mí había que internarme todos los meses porque mi periodo nunca me dejó de bajar embarazada todos los meses yo podía esperar la fecha y ponerme mi toalla pero como no es normal que una embarazada tenga el periodo tú ibas al médico me internaba yo anduve en todos los hospitales yo anduve en el de Puerto Martínez yo anduve el de el Seibo el de Miche un día que fui a pasar una semana donde unas personas pero tú siendo de aquí de Santo Domingo ¿por qué no viniste? porque me quedé con mi abuela ok ajá pero yo di a luz aquí en la maternidad de la Altagracia aquí casi me muero de parto yo llegué a la maternidad por un dolor de cabeza tenía la presión alta cuando me medican para la presión que voy al baño veo que estoy sangrando llamo a la doctora ya tenía 4 centímetros un ingresargo yo llegué a la maternidad a las 5 de la tarde ya eso de las 3 de la mañana a las 2 y pico de la mañana una doctora con una uña acrílica ya tú sabes fue y me hizo el tacto me rompió fuente pero el niño después de que tuvo toda la barriga cefálico se sentó entonces viene la doctora me rompe fuente todavía y el niño está cefálico el niño después se movió pero escúchame ella lo hizo a propósito o fue sin querer con la uña me imagino que sin querer entonces ya eso de la 3 de la mañana del niño se volteó como a las 5 de la mañana yo llamé a mi papá y le dije papi los quiero mucho despidiéndote dígale a mami que las quiero mucho que yo la perdono y que ella también me perdone dígale a mi abuela que las quiero mucho dígale a mis hermanos yo me he pedido a todo el mundo las uñas se me estaban poniendo ya como negra negra si los labios no quieras tu saber y yo dije bueno nos vamos a morir me dormí cuando me dormí yo veía que a Neo estaba en un monte pero yo lo veía lejos en ese momento cantando cantándole a un bebé cantándole a un bebé wow señor y me quedaba así ese tema fue si pero espérate me despiertan a galletas si me despiertan a galletas me despiertan cuando me despiertan mira como me erizo cuando me despiertan dice una pero esa muchacha se está muriendo yo creo que está entrando en fenecí oye pero me dejan ahí ahí había como 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 veinte y pico de camas como veintinueve camas entonces pero yo no tenía ya ni fuerza de nada ni nada pero ya yo había llamado a mi papá mi papá conocía al doctor Guillén que era un señor que incluso de la clase que él le hizo el parto de mí a mi mamá el parto tuyo ajá wow y él no sabía que tú estabas ahí y a mí me hizo prácticamente el de mi hijo porque por él nos salvamos entonces él llegó a las nueve de la mañana porque yo me mantenía mirando la hora él llegó a las nueve de la mañana y dijo ese es mi paciente ¿por qué está así? yo estaba nadando en sangre en sangre yo estaba nadando sangre y miedo sangre y miedo estaba nadando tenía una batica que eso sangre me estaba desangrando ahí y dice una doctora es que no hay bandeja como para la cesárea que aparece una bandeja no sé qué en fin mientras me llevaron a sala de cirugía en el parco vamos a decir ajá ya recuerda que yo te dije que cuando me dormí veía al viejo cumplecer en cabeza de aneo sí pero ya cuando yo volví a sala de cirugía yo veía ya lo veía más cerca pero ya yo estoy vestida de blanco yo miré y dije oh me morí el viejo estaba en una casita de yagua sentaba en la puerta como él se siente normal su machete y volvía y yo estoy así y estoy mirando todo un monte muchas rojas yo dije oh pero yo me morí pero al mismo tiempo digo y dónde está mi bebé y lloro en el sueño el viejo me mira se ríe y dice señores y vuelve y se ríe se da un trago de ron y sigue cantando wow y sigue cantando y sigue cantando y me tiraba besos y sigue cantando o sea que él nunca te abandonó me hizo el remedio el único niño que podía tener en cabeza de aneo el líder y todavía en el momento del parto yo lo seguí mirando cuando el viejo me hizo ya vete todo pasó y seguía cantando vete vete yo empecé a ver como el vestido blanco se me iba quitando hasta que volví a ver la la luz del quirófano wow y el anestesiólogo tratando de despertarme tú no podías despertar hasta que el viejo me dijo vete vete o sea que si él no te despide y está ahí contigo fácilmente tú te morías si wow con gracia a la misericordia señores se está hablando del brujo aneo el líder y es un testimonio que yo tengo de por vida con gracia a la misericordia si entonces ya cuando despierto bueno me voy para Tomayor al otro día con tu hijo si que nombre le pusiste a las 10 y 10 de la mañana que nombre le pusiste Jesús en Manuel ok significa Dios con nosotros en Manuel Jesús salvador correcto entiendes porque en un momento a los 6 meses yo duré 9 días interna en San Pedro antes de París si con 6 meses y tuve en sala de parto y todo y me tuvieron que poner una cosa que se llamaba miolene para quitarle las contracciones y yo le dije señor señor Jesús si tú permites que mi hijo nazca se va a llamar así así y nació después estaba diciendo que era Jorge que tenía que llamarse por San Jorge pero ya yo había hecho el pacto con Dios o sea había parte de todo no pero cualquier cosa ya cuando tienes 10 años 12 12 años le podías de apodo porque a veces tú te llamas Carol y tu nombre es Carolina si me entiendes entonces increíble historia de ahí ya me voy para Tomayor estoy ahí con mi abuela mi mamá se llevaba el bulto del bebé lleno y me lo devolvía vacío lleno y me lo devolvía vacío cuando yo vine a ver mi mamá se había adueñado de mi hijo anda ya tú sabes la abuela primeriza como son y eso fue una cosa del diablo para quitarle a esos muchachos hasta que se lo tuve que dejar ella te viene el niño ahora ese es un amor de todo aparte de que ella no quiere ahora ella anda el día ahora ella que no quiere que el niño tú sabes vea esto pero el niño ahora la pelea es con el niño seguimos entonces tu mamá ahora se acogió el niño y dice que no te lo va a volver no no él viene aquí dura un tiempo hace remedio todo lo sabe muy sabio pero ya tú sabes como lo que él hace aquí que no se sepa ya en serio está igual que tú entonces pero no fuera bueno ya tú rompes con ese tabú para él no pasar el mismo proceso que tú pasaste es algo que estamos no sabes sí ok entonces pero mi hijo es muy inteligente bastante entonces ya cuando el niño tiene dos meses tengo que mencionar a Raisa una persona muy querida no sé no sé si tú recuerdas hace dos años porque le dieron duro en tu página que se ahogó que se ahogó en una yola y la atacaron porque se ahogó no 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 si no porque ella era servidora de misterio entonces inclusive recuerdo un audio bueno vamos a llegar ahí cuando yo ya el niño tiene dos meses ahora el niño ahora hay un niño ahora hay que echar para adelante con mayor razón sí me acuerdo que un día yo estaba llorando con mi hijo en un puentecito porque en el puente el puente tú sabes pero para tirar te iba a tirar no sino que como había agua se supone que abajo estaban los indios entonces arriba tenían que estar otro misterio y en fin que en el mundo espiritual yo veía como que toda la división y ahí me iban a escuchar ok lo llevaste ahí empezaste a llorar ahí en el río ajá yo decía que mi hijo no iba a pasar por lo que yo pasé que yo tenía que tener un futuro bonito que a mi hijo no le iba a faltar nada y así en eso llega Raiza el niño tenía rispe y no tenía leche raiza saca los únicos 500 pesos que tiene en su cartera escúchame pero eso ¿dónde fue eso? en qué en alto mayor wow y me dice toma comprele leche y mi hijo le compró una gotita que le había recetado para que no se le tape la nariz entonces ahí me dice Raiza vámonos para el güey cuando Raiza me dice vámonos para el güey yo hablo con mi mamá y le digo yo me voy a ir a trabajar esto está duro hay que buscar la forma de tú sabes y me voy para el güey bueno cuando me voy para el güey encuentro me estoy decidiendo en cabeza de Raiza me acuerdo como ahora me dijo voy a 6001 de las mismas que te dijo ese es su número de las mismas que te dijo que te fuera a Pigüey oye o sea que ella era servidora si Raiza como Rosario era así claro ajá seguimos ahí que tú la encuentras entonces ella me dice la vieja juegalo yo le dije si bien la voy a jugar cuando eso nada más era leisa y nacional no como ahora ajá yo fui y le puse 15 pesos en una y 15 pesos en la otra y como 20 pesos a cada número salió salió sí esa era señores miren estamos hablando de esta servidora que lamentablemente falleció bueno tratando tratando de buscar un mejor por venir miren aquí Raiza ok seguimos entonces yo lo jugué nos sacamos ahí yo podía aportar a la casa y eso porque me iba a quedar a la casa ahí un tiempo y yo busqué trabajo y eso entonces aparte ya de trabajar porque había gente luego que Raiza y yo compartía mortal había gente que iba detrás de la baraja y había gente que iba detrás de los misterios cuando decimos vamos a buscar también otra entrada nosotras supimos lo que fue pasar afuera de esa puerta de los hoteles y uno animaba a la otra tranquila que vamos a llamar tranquila que vamos a entrar tranquila que alguien y había veces que los ahí pasaban y de ver no tanto tiempo el día entero y entonces ¿sabes de qué hora están ahí? desde las 7 comieron wow son las 4 de la tarde comieron no ay dios mío vengan a pasar al comedor y hablaban con la seguridad ya van para el comedor a comer vengan denos los currículos y en fin el primero hotel que yo trabajé fue Bahía Príncipe en el departamento de tienda y de ahí ya duré unos años trabajando animación ¿trabajaste animación dónde? ¿en qué hotel? yo trabajé en Catalonia en el en Hard Rock fui hostess ¿sí? sí en Sanctuary en Capcana fui animadora también pero el último hotel que trabajé como animadora fue Los Ríos que duró un mes que dije ya no fui hostess no le trabajo más hoteles en todos esos hoteles que tú trabajaste como animación ¿no llegó un momento un extranjero algo que quiso llevar te propuso no tuviste un extranjero como todo el mundo? sí claro y las remes y la cosi y los caribes y los western juniors claro que sí ok sí entonces en la hora de recuerdo que salíamos como a las 12 o 12 y media después de los últimos aeróbicos sí hasta las 3 de la tarde en ese tiempo yo leía baraja en el alojamiento a los trabajadores sí a los compañeros o sea tú soltabas todo menos la baraja menos la baraja estas barajas siempre estaban conmigo pero después de eso como quiera tú te conviertes de nuevo al evangelio sí después de eso eh vuelvo y me hago otro sueño otra vez no puedo hacer confesión de fe en el sueño y digo Dios mío y ahora en ese momento fue un terremoto que vi y vi como me caía un cosa arriba en el momento que yo hablaba decía Jesucristo pa ese blog y ahí me despertaba y digo diablo me mataron en el sueño voy a convertirme me convierto pero acuérdate pero siendo animadora yo salí de todo todo lo que podía hacer pecaminoso ante mi creencia yo lo dejé ¿síste? no no entonces eh que tú me vas a decir que me acordaras que te acordaras que había dicho anteriormente que cuando se cerró ese ciclo la prueba de la economía no la pasé no la pasé no la pasé acuérdate entonces ahora viene entonces ahora viene la segunda etapa ajá aquí otra vez me van a acercar por la economía pero aquí ya yo estoy más fuerte aquí ya yo estoy bautizada o sea te bautiz no 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 o sea aquí ya yo estoy bautizada que te acuerdas que te había dicho que me había bautizado donde Teodoro Teodoro te bautiza que antes de eso cuando fui coisiana no había sido bautizada no tenía ni un reflejo en la cabeza la prueba era menos sí por más que sea pero ahora ya yo soy ya yo soy ya tú eras un gato ya yo me montaba ya yo esto ya yo invocaba ya yo llamaba de aquí de allá del monte del río de los cuatro elementos ya sé que son cosas que antes no las sabía exacto entiendes entonces salgo del trabajo estoy con el día estoy que no quiero ni comer estoy que no quiero pararme de las rodillas porque es que yo digo si me fui un segundo me comen pero ah espérate que me faltó decirte otra cosa sí de la economía oye mi madre había bajado la temporada sí salgo del hotel ajá estoy dándole mente al sueño todavía no me he convertido pero ya no estoy trabajando la doña había hecho un trabajo y le había pagado con una cadena de oro ok tú sabes que hay momentos que uno qué sé yo la entrada no está igual se acaban las remesas se fue la cadena por una compraventa ay mi madre mi amor cada vez que yo cogía yo estoy trabajando en bujería normal porque volvía lo mismo cada vez que yo iba para la compraventa algo me detenía y me metía a una tienda iba aquí iba allí no llegaba a la compraventa el día que yo pude llegar fue porque ya la cadena se había perdido wow entonces ahí pásame ese caldero para enseñarte una cosa ¿este caldero? sí mamá cuántos millones hay por aquí una empresa entonces ahí te voy a enseñar cosas que tú tienes mucho que no ves ahí la doña tenía uno viejito que eran clientes y ahí ella empezó a trabajar por siete pesos por chele por medio peso señora mira aquí mira aquí ahí se le palmita o sea de qué año estamos hablando mira esta por ejemplo mira esta peseta no ya ya yo tengo 19 años mira esta peseta por miseria sí mira del 91 mi edad tiene esa peseta ella tenía uno viejito le digo a los viejitos que sacaran la de los recuerdos que con eso era que ella quería para mira esa de ese indio eso yo lo tengo ahí también que mi hijo tiene que ver eso ve que tiene cómodo estoy buscando una de las mira la de la frutica madre mía pero hay muchas ahí si aparecen así es porque hay muchas yo salí mira de eso yo nunca salí de esa peseta y ella la coge de esa peseta si yo vi que la sacó y me la dejó ahí digo yo yo empiezo a revisarme yo misma a ver que no estoy haciendo bien una advertencia como quiera volví ahí sí sí trabajaba por otra medio peso esto es medio peso 25 esa es otra de la de las fruticas eso yo coge un centavo ya tú sabes trabajaba por cerveza trabajaba por cualquier cosa me dejaba la botella y el caballo muerto el ángel me dejaba la colilla de los cigarrillos y el caballo también y el caballo muerto el ángel y el peticito del caballo también todo eso porque ya el niño en ese tiempo volvió a vivir conmigo para luego entonces en eso ya yo no aguanto el hambre no aguanto nada y digo yo vuelvo ya y haciéndome esos sueños de terremotos tsunami y todas estas cosas me voy a convertir cuando me convierto yo tenía hasta que hubo un tiempo que la casa martes y viernes se me llevaban a usar tu casa siendo cristiana si se me llenaba de gusano de gusano blanco ay mi madre iban el lunes las hermanas de la iglesia a mi casa ya en ese ahí mi pastor era Cesario Jiménez me suena si el es cantante ah Cesario si y ahí iban las hermanas de la iglesia el lunes y echaban agua caliente y oraban y reprendían y ataban pero en la mañana mi amor porque yo decía señores yo no me estoy volviendo loca vaya y alguien llegó a presenciar después de eso de tu decime claro el mismo ya eso dejó de pasar un día que el pastor y la pastora llegaron bien temprano y empezaron a orar 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 un malte después de haber tomado como siete días de ayuno y silicio toda la iglesia por esa causa por esa causa y estaban los gusanos ahí y desaparecieron pero nada más no eran los gusanos era que explotaban los vasos el horno se oía cuando hacían pan yo tenía una pareja esa es otra cosa me casé en la iglesia yo tuve una pareja que lo conocí trabajando en breathless que fue animadora en breathless también en Ubero Alto o sea él se convirtió y se casaron ustedes en la iglesia sí porque él se había hecho un sueño parecido y yo dije no ya esto es que nos convirtamos él trabajaba en breathless en alimentos y bebidas yo trabajaba en animación yo renuncié de sirenis para empezar a trabajar en breathless había una mejor propuesta sí me doblaban por otro lado entonces ya salgo de ahí después él sale también él hablaba muy bien dominaba el inglés y eso acuérdate que no había pasado la prueba de la economía sí no pasaste la prueba regamos currículo todo y todo y todo y todo y de parte nos llamaban había que pagar casa había que pagar señores que se sepa que tú explicaste en un momento que el hotel estaba en baja y te mandaron para la casa ajá y él también ya después había salido y regamos currículo y todo y nada entonces ya luego al final yo dije pero él también yo no me voy a descarreando porque yo dije no me van a pasar la vida entera dándome la misma prueba y como que tú buscabas trabajo siendo evangélica porque tú sabes que es un poco difícil no yo por ejemplo estuve en Excelent en el área de pastelería ok pero en training pero que pasa que si por ejemplo me daban 20 dólares de propina o 10 y uno me daba 5 o llegaban los otros departamentos y daban una propina o algo y lo dividían 20 dólares que yo llegara a la casa la comida estaba garantizada por lo menos por ese día entiendo y el pasaje y la vaina y tenía la esperanza de que me fijaran porque el sueldo no iba a ser malo entonces ya yo había estado en pastelería cuando se terminó el training que yo hice yo empecé a hacer pan de zanahoria en la casa pan de batata pan de harina de maíz lo que aprendiste en el hotel y se lo vendía 250 pesos a la iglesia a los hermanos de la iglesia entonces un pan 250 pesos si porque yo no hacía un solo ok yo hacía muchos ok porque entonces luego todos los viernes yo hacía para los adventistas que me comprueban y eran fijos y había veces que en un viernes yo podía conseguir 3 mil y 4 mil pesos de los panes entonces el que era mi esposo lo llevaba a las casas o sea que ya el dinero como quieras un evangélico pero está fluyendo está fluyendo y se está viendo yo hacía dóna y lo vendía y así entonces ya ahí voy superando la prueba de la economía escúchame antes que que tú olvides lo que me va a decir cuando tú entras a la iglesia yo supongo que te bautizaron en ese tiempo porque ustedes se casaron si y que en qué tiempo demoró para bautizarte no ellos saben que se quedan mirando a que tú te ya yo tenía como un año en la iglesia y entonces en mi pareja habíamos como te digo llegado junto a la iglesia me acuerdo que llegamos a la casa del pastor a las nueve de la mañana o sea la prueba era para los dos lo estaban observando a los dos pero la que tenía hecho era yo ok ya tú sabes que la lucha mía no era la lucha era peor entonces ya después de que él estaba trabajando y hasta yo ya pasó la prueba ya no me van a atacar por ahí ya no me van a atacar por la economía porque ya busqué formas como de de que de que de que podía buscar dinero sin tan animación y sin hacer esto ajá y ya me dejaron de llenar la casa de gusanos me dejaron de romper los vasos hay muchas cosas que me dejaron de hacer entonces que pasa que él se convierte conmigo él ya predicaba yo también ya predicaba éramos de espíritu santo y fuego y que totacaba lo 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 hasta reprendiendo a Santa Marta y a todo el mundo no yo por ejemplo era muchas cosas fueron en sueños había algo que se me olvidó decirte que yo hacía de niña por ejemplo me pasó muchas veces yo por ejemplo así durmiendo hacía como así y cuando miraba mi cuerpo estaba ahí la primera vez que me pasó yo pensé que me había muerto como cuerpo astral y ya luego yo salía en esa dimensión tú traspasas las paredes y todo y por ejemplo si hay alguien de dimensión o una preparación tú te das cuenta por ejemplo los gatos tú lo ves así como el espíritu flotante azul nosotros lo hacemos con oraciones todo eso así entonces me pasó como dos veces durmiendo y yo dije pero es que no me puede pasar porque yo soy cristiana sí entonces ya la última vez se me paró un ángel en la puerta y me dijo ¿para dónde tú vas? devuélvete y yo me devolví el cuerpo como que me jalo ahí yo me desperté eran las 3 justamente las 3 de la mañana leí el salmo 91 y me puse hora amaneció hora entonces el varón de Dios que era un hombre mira de fe predicaba ayunaba me trataba bien como decía la Biblia como vaso frágil se le metió el diablo se le carrió empezó a darme golpes y tú cristiana y yo dije entonces hubo un momento que él como que me habló mal y me amagó ahí él no me había puesto bien la mano todavía y en la noche estaba predicando en la iglesia yo me quedaba así dije pero pero ese hijo es el diablo y no está mal la palabra porque la Biblia dice que con él no es de cosecha de parrama o sea si tú no estás con Dios estás con el diablo exacto hijo del diablo pero yo me quedé ¿y ese hijo del diablo? este no fue el que me amagó hoy sí hablándome mal y tú y me ofendió con palabras que no te ha permitido ramera y esas cosas y yo me quedé así mirándolo fíjame yo fui en la casa no debería estar predicando mira no entonces ya tú sabes que para cuando me partió la boca la iglesia me decía él aún siendo cristiano no se vea descargado cuando ya yo fui a la iglesia y enseñé y todo ya se declaró descargado totalmente pero pero porque eran las agresiones si tú eras cristiano todo le molestaba o de que él se agarraba todo le molestaba y por ejemplo yo trabajaba por ejemplo ya para el arroz yo me levantaba a las cuatro y pico de la mañana porque cogía la guagua a las cinco y quince sí y muchas veces llegaba a la casa a las siete de la noche a las cinco y quince de la mañana de la madrugada y muchas veces llegaba a la casa a las siete y a las siete y a la noche y a pensar que tú estabas en algo por ahí no él quería que yo me pusiera a hacer la cena y a juega y él el dientero en la casa hubo un momento que él no tenía trabajo y yo sí entonces la forma de él sentirse macho era sintiéndose fuerte agrediendo agrediendo entonces la iglesia tú sabes que me decía ahora ayuda eso es el día que va a cambiar con tu familia hubo un día que yo me quedé mirándome en el espejo yo cristiana me tuve que poner un pintalabio rojo muchas veces tú ves a las personas y tú juzgas sin tú saber lo que esa persona tiene en su interior porque todo el que me hizo bullying esta no era la cristiana diablo que pintalabio ¿entiendes? era tapándome la partida del labio que yo tenía todo eso partido porque cuando él me dio con mis dientes me rompió todo el labio y se me había puesto todo eso morado entonces yo compré un pintalabio rojo y me pinté los labios para que no se viera que era la agresión y me ponía mucha base para que no se me veía el amor de todo pero el que no sabía decía mira la sierva ya se recarrió entonces en las hostes usaban un vestidito pegadito ya tú sabes que eso era el huidero hasta que un día yo me quedé así y dije esto no es lo que Dios quiere para mí me voy a salir esto no es lo que Dios quiere para mí esperando que él cambie y esperando pasar la prueba yo por un día salí en un periódico me quedé hablando así frente al espejo y dije hasta hoy compré una baraja nueva ahí vuelve la baraja la bauticé la preparé entonces ¿qué pasa? ya yo tengo cuatro meses dejaré él y yo no estaba ni el novio ni nada ni nada ni nada ni nada conozco un muchacho el hombre ya tiene novia el esposo el predicador sí pero estamos casados por papeles ay mi madre bueno todo estaba bien hasta que él supo que yo tenía un novio mejor posicionado que él más alto más aparente no sé qué es una cosa ahí viene el hombre a matar a su mujer no ahí viene el hombre espérame en toda la parada de guagua del hotel ahí viene el hombre espérame afuera de la escalera una noche ya tú sabes si no le abría ya tú sabes cuando le abría ya tú sabes y al otro día y al otro día el único hombre de esa casa será él no sé qué no sé qué hizo pero cuando él se fue porque oye todo va para bien cuando él se fue se llevó la cama se llevó un mueble y se llevó la televisión en el momento ya tú sabes tanto que yo aguanté y no me pude dejar ni la cama pero después de la reflexión ahí dije ya no puedes decir que le acosté a un hombre en su cama entiendes fue bueno ahora él se acostó a tu mujer en esa cama fue bueno pues entonces un día el hombre no me persiguió ya hasta la casa del otro casi pelea pero yo le dije que ya tú eres el pasado él es presente y posiblemente el futuro ya contigo pero estaba temblando porque yo sabía que el hombre era violento entonces de ahí o sea el actual también era violento no eso es un pan de dios o sea el violento era el predicador el predicador ay mamá entonces de ahí otro día me sigue yo me había ido 15 días para Haití pero no nada de eso sino porque yo tengo amistades allá y una casa ok en Pechonville entonces me fui huyéndole a él tú huyéndole a él entiendo pero por allá tú sabes que siempre aparece el que te dice esto y tú tienes tú tienes el hijeú tú eres el otro y uno como que se emporea y dice voy a volver sí no ya yo voy a comprar la baraja entonces ¿qué pasa? ya yo tengo mi altar alquilo mi apartamento ya desde que llegué en otro lugar donde él no sepa compro una sillita de loa compro un sombrero para la vieja vieja usted y yo vamos a hacer la paz venga compro el cuadro de la vieja compro unos cuantos cuadros más compro mis higüeritas y estoy trabajando ahí pero el nuevo no sabía de esto ay mi madre que todo el tiempo hay una baile sí pero yo yo me enamoré de ese hombre yo me asicía que eso fue una cosa perdidamente pero chacho mira entonces cuando yo llegué de Haití el otro me tenía como acechando cuando yo visitara esa casa ese el ex el predicador entonces lo llamaron y le dijeron mira él llegó otra vez sí pero en ese momento se dieron más de un pack en mortal kombat ya tú sabes cuando yo estoy vieja con una nevera le voy a decir a los nietos ustedes ven ustedes me ven así pero no se me quedan peleados y yo llegué a la fiscalía chispía de sangre no me salía el habla y lo que yo decía era yo creo que mi esposo mató a mi novio ay mi madre oye como sonaba eso pero realmente el otro aunque no vivíamos junto era mi esposo legalmente sí legalmente era tu el otro ya era mi novio llegaste a divorciarte sí ya ok ah eso fue otra cosa yo duré peleando eso como dos años la doña llegó aquí y dijo que el día del cumpleaños de ella iba a ser un día de fiesta mío porque ese día íbamos a celebrar un truco el acta de divorcio tiene la fecha 18 de agosto wow increíble y un día yo trabajando en esa mesa que yo trabajo mira las horas ahí sí un día la señora sí estaba trabajando había unas personas y un cliente ahí y delante de todos los que estaban aquí Medina muy conocido un alto mayor una evidencia con la vieja larga saludos mi marica estaba ahí también la vieja sacó toda la monedera y la licencia cuando eso todavía no me va a pie pero estaba aquí y dijo que eso también yo que eso yo lo iba a usar mucho o sea tú sacaste licencia antes de tener un vehículo sí ¿en serio? sí mi esposo por fe mi esposo es chino otra cosa aquí hay mujeres que llegan y dicen los trabajos tuyos se ven que funcionan porque tú casas con un chino pero pero espérate literal tú estás casada con un chino un oriental sí pero actualmente no el predicador sí mi esposo porque sería duro un predicador chino no no mi esposo es chino el actual el actual wow entonces porque después de que de lo que pasó yo creo que tú me hables cómo se dio ese junte también no sí ok después de lo que pasó yo seguí con el otro el predicador se fue lo metieron preso porque invasión invadió una invasión de propiedad sí hubo violencia de género porque él venía por encima de mí y hubo agresión a otra persona que fue Miguel que era mi pareja ok entonces de ahí yo me fui él duró cinco meses pues perdóname y tú tú hablas el idioma de no ok seguimos ya tú sabes que sí que dimos mi español ahora ay mi madre en esta casa que hay como 21 machetes me quedo y digo ¿qué fue lo que tú dijiste? ay mi madre pero no es muy dócil ok es muy dócil un amor entonces irrespetuoso que bueno pasaron varios eventos y después de ahí él como cuando la vieja habla entendió él entendió por ejemplo hubo un día que Tiyan salió con su macuto había un ladrón acechando la casa y Tiyan estaba acechando el ladrón y en la misma puerta el tipo dejó caer la piedra ay mi madre sí y entonces ese mismo día dio 0593 y así mismo salió y desde ahí él dijo voy a respetar entonces cuando él está aquí cuando Tiyan está aquí lo único que le da su macuto es a él ok porque él no bebe ok y anda al diario sí entonces de ahí yo digo bueno ese está pues cuando salga de ahí a matarme que va a donde quiera que yo tenga pero escúzame ¿qué pasó con la licencia? tenemos que hablar de ese punto no lo podemos dejar pasar sí no le hago agua de ahí afuera ya ¿podemos darle un chequeado? se acuerda de ahí no, no esto mayor pero sí señores oigan ahí ¿cuál fue Tiyan que dijo eso? no en Santelena mira el vehículo de ella ahí con gracia a la misericordia sí wow ella te dijo antes de lo predijo antes de tú tenerlo sí esa licencia va a dar mucho ella dijo porque había pasado algo una ella había hecho un trabajo una clienta le trajo un dinero fuerte sí y dijo aparte de eso cómprame le trae caja de cerveza a la vieja ok entonces yo le dije a mi esposo que me llevara yo voy a comprar un sitio en Villa Consuelo que le dé más más cosas yo tengo ya código por mayor ahí entonces mi esposo me dijo a esta hora hay mucho tapón si tú quieres ver tú yo no voy a ir entonces aunque él tiene su vehículo yo no soy de andar en vehículo ajeno yo nunca anduve en su carro mejor pagaba un Uber porque yo digo lo mío es lo mío ¿entiendes? entonces él no me quiso llevar y yo vine y me pareció mire vieja usted y yo cómo es que es posible que andemos a pie y mire su cuarto ahí se lo puse cuando usted cuando llegue usted mande a buscar su cerveza usted la busca entonces después que uno llegó la vieja sacó la licencia hizo así y digo ella la va a usar mucho usted la va a usar no pasó un mes y ya yo tenía esa runel ahí y antes de eso yo me iba a ir a una runel una runel como algo grande sí y hubo un día que Medina y yo anduvimos todos los dealers de por aquí buscando y mirando y no pasó un mes esa runel estaba ahí ya todo todo bien entonces ya después de que la guagua está ahí fue que hizo el punto de sacar que vamos a ir allá ahora ok entonces me voy para Turcos y Caicos con una oportunidad que se me abre ¿viajaste también? sí dos veces fui a Turcos y Caicos allá leía la baraja 20 dólares ya tú sabes que si leía la baraja 5 gente eran 100 dólares y aquí ya tú sabes aparte de que los trabajos yo los mandaba a poner aquí ¿sabes? uno tiene su gente el líder la gente entonces cuando vuelvo con el que se perdió el otro de lo más bien estábamos muy bien una persona que nunca puedo decir que me cogió un peso él me guardaba todas las facturas mira tal día tú mandaste mil dólares tal día tú hiciste esto y aquello tal día tú dijiste pagas esto todas las facturas y toda la cosa con fecha tiene tanto en tu cuenta o sea todas las cuentas claras o sea que por esa parte me quejan el problema vino que me dijo sácame esos libros de aquí un libro de de magia negra y sácame esa baraja estos libros aquí si cosas de que de que tú sabes ay mi madre magia blanca magia roja magia verde si todo eso ahí vino el problema tocó lo intocable si entonces yo estaba tan enamorada y tan asfixiada que yo lo dejé a ellos ah de nuevo cosa que me salió cara wow si entonces de ahí el hombre empezó a salir a amanecer en la calle un hombre que no lo hacía empezó a salir a amanecer en la calle tú estás en los caicos allá afuera cuando yo llegué de turcos y caicos tú estando aquí se iba a dormir afuera si empezó a amanecer en la calle yo no le permito a ningún hombre que me duerme en la calle mi esposo lo más tarde que ha llegado aquí ha sido a las 9 de la noche y es donde su familia que me dijo ve no es que ni chino ni dominicalo ni nada ¿en serio? no ah pero tú eres roca izquierda entonces no yo sí ¿cómo? yo puedo mira yo yo me fui de aquí nueve días para donde mi padre vino con bicho para la fiesta la novena la noche del 31 de aquí y hasta la fiesta de candelo hasta el otro día llegué aquí ayer o sea tú puedes amanecer afuera él no no porque es que yo estoy en devoción no él no en una noche todavía yo estoy fuera de la casa no lo podía hacer ok entonces no yo estoy entiendo está bien entonces ay pero que te digo yo veía un futuro bonito ya teníamos negocios con el otro si yo vendía plata no el predicador ya había estado preso había salido ni este todavía no había llegado ¿eh? el actual ahora no había llegado todavía no ok entonces allá en Higüey yo vendía plata, oro, larimal puse un salón aparte de los negocios de él entre los dos teníamos ya como cinco negocios ok o sea era un futuro bonito él es muy trabajador muy muy a mí me encanta leer él leía muchos libros también y eso pero el problema era este que él no le gustaba entonces ya tú sabes que en el momento que yo yo nunca lo dejé realmente realmente lo único que ya un ejemplo yo iba a otro sitio a prender mi vela o así o cuando no tenía donde ir iba a la basílica y llevaba los velones a la basílica y le dije mira tú sabes y así a mí iba a ir con día que allá yo no quiero ustedes pero la carne sí sí entonces de ahí ellos dijeron espérate nosotros somos más L1 empezaron a él empezó a salir a salir a salir a amanecer en la calle y esto yo empecé a llorar un día dije espérate que esto va para mí un día esperé que él llegara a la noche de la mañana y le dije pagame un pasaje que me voy para Turcos ¿qué? ya yo le había dicho yo no quiero viajar más yo quiero estar tranquila con mi esposo él tenía una niña yo era feliz peinando a esa niña haciendo sintiéndome la madama una vida de hadas la madama esa era mi felicidad ser ama de casa y aún así se acaba tiempo iba al salón y hacía los otros negocios y toda la cosa me repartía no sé cómo lo hacía que en ningún momento pensaste como brincar la pared pegarle un cuernito nada de eso no es que yo estaba oficiada ¿qué? cuando una mujer está oficiada solamente de pensar en que otro hombre la toca la edad sí, sí, sí ¿entiendes? yo no quería ni es que no nada, nada de eso era mi vida entonces de ahí me voy para Turcos ahí vuelvo otra vez a leer mi baraja allá con más libertad allá la brujería como que no pero tú sabes que hay muchos latinos sí leía mi brujería mi cosa hacía mi baño yo misma me metía a los montecitos a buscar mi hoja y toda mi cosa cuando volví para acá mi amor empoderada sí ¿qué pasó? el chino yo lo conocí por una página que se llamaba adú mujer oigan esos códigos sí porque ¿en serio? no, los seguidores míos de Instagram tengo una página tú sabes sí, sí menciónalo menciónalo la reina sex shop pero vamos a llegar ahí que vamos a llegar ahí correcto cuando yo llego yo digo no, ya mi brujería mi brujería empecé a ir a fiesta así, así llegué y me quedo una toma yo donde mi mamá ¿y qué pasó con mi mamá? pero ya mi mamá está cristiana solta entonces y la pared no, acuérdate que yo agarré y le dije me voy para afuera ya desde que te fui te pasó págame el pasaje él me dijo pero tú tienes dinero pero quiero que seas tú que me lo pagues porque lo que tú estás haciendo es para que yo me vaya entonces como tú estás haciendo eso para que yo me vaya págame el pasaje te pago el pasaje de allá para acá cuando viniste y me dijo si te vas no vuelve como para que yo me quedara perfecto y allá para acá yo no miré para el control de mi corazón me dice tengo un solo tatuaje en la espalda que es un ancla con una mariposa posándose y otra que se va la mariposa que se va simboliza a esa persona que yo dejé ir o que saqué de mi vida la que se está posando era la nueva persona que iba a llegar para traer estabilidad y paz a mi vida el chinito ay mi madre si entonces o sea que cuando tú conoces el chino en Badoo que no suena ¿cuál es el nombre de él? Cayú cuando tú conoces Cayú porque cuando uno le dice chino suena como 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 tan como tan no es normal por ejemplo uno llama el colmado aquí donde el chino no no vamos a McDonald's el chino cuando tú conoces Cayú Cayú no había venido a República Dominicana si él estaba aquí él estudió aquí en la universidad perfecto está bien ok entonces yo llego a Tomayor y una preguntita allá en la isla Cayco ¿verdad? llegaste ahí a algún prillé alguna fiesta espiritual ok lo más parecido por ejemplo en el carnaval es que ponen música de palo y el que puede se disfaza de eso pero queda como un disfaz no como que ustedes son no como la raíz exactamente ok entonces cuando llego me quedo en a Tomayor estoy yendo a fiestas y eso eh Raisa fue reina de un de una fiesta que el líder Aneo fue el rey ok esa fue la última fiesta que yo me encontré con Raisa y Aneo o sea con Raisa y Aneo juntos ok entonces de ahí yo me fui para Belice tuve un tiempo aquí ya conocí el chinito porque lo había conocido por Badu pero tuvimos una relación telefónica como por dos meses oye que bonito si y ya cuando él vino cuando yo vine a llegar ya él sabía todo de mí eh que quieres cenar churrasco y yo si que quieres tomar vino y yo si en la mañana él todos los días me lleva el café a la cama es el primer punto que yo hago wow hasta que ese café no me llega a la cama yo no me paro en serio si eso es todos los días ok él se para y me cuela mi café entonces de ahí ya lo conocemos me gustó fuimos a la carnita le gustó me gustó el chinito a él le gustó su dominicana yo seguía en alto mayor y luego él me decía ven yo venía y luego dijimos ven acá pero tú estás como más en el camino como que tú tienes que tomar la decisión y yo como que espérate que todavía no es tiempo cuando el 13 de mayo yo viajé un 14 de mayo el día 13 fui donde es Raiza Raiza era muy alegre muy escandalosa se volvió se volvió loca cuando me coló café yo fui con un amigo mío médico ok y yo le dije manita tú quieres viajar porque yo me voy para Belice yo mandé un dinero para alquilar un apartamento entonces desde que yo llegué voy a ver cómo hago para que tú pueda venir pueda ir ir allá te quedé en mi casa y vamos trabajando ah y era mamboza también si ok yo pensé que era servidora nada más no si y me dijo no yo no estoy en viajar yo no estoy en eso ella había intentado irse varias veces pero no le había salido y me dijo no yo estoy tranquila yo estoy trabajando aquí en el quinto centenario me está yendo bien la relación con mi pareja todo está bien así ya tú sabes que para el 30 de mayo cuando me dicen que Raiza está desaparecida o sea había llegado donde yo estaba una mariposa negra y se había quedado flotando como frente a mí allí en Belice ajá inmediatamente algo me tocó el corazón y yo dije se murió alguien que yo no no quedé así empecé a llamar por mi casa nadie me cogía el teléfono al otro día me contesta mi mamá y me dice aquí está Medina he hecho un mal de lágrimas y yo le dije pero a quien se murió yo le dije que si a Medina no era alguien tan de la familia pero si era mi hermana Raiza era mi hermana todavía el cuerpo no apareció el líder ayudó a que se buscara en el momento que la marina dijo que no se iba a buscar más apareció su abrigo de una u otra forma todo el mundo sintió esperanza yo me puse en lista de estrada una vez vive y nada todo fue y hasta hoy el cuerpo de ella nunca apareció nunca apareció pero hay personas que se soñan con ella pero viva o sea como ella viva yo por ejemplo me he soñado con ella pero así como hablando de la orilla de la playa siempre por la playa y no creen que ella te vive entonces que te digo ya hace dos años va a ser tú te imaginas que esa mujer de hoy que aparezca que tú que tú que tú harías yo ni sé Dios yo ni sé bueno Dios es el único que sabe realmente y lo sé entonces de ahí cuando pasó lo de Raiza yo caí en una depresión fuerte estando allá afuera estando aquí ok yo caí en una depresión fuerte yo no comía yo no dormía yo nada más que así decía ¿y cómo Raiza? y qué pasó como el shock qué pasó con Raiza qué tiempo duró eso yo duré en eso más de 15 días hasta que el chino un día me dijo ven acá siéntate él salía del trabajo cuando el sol trabajaba para nosotros ahora trabaja para nosotros ok qué bien wow y un día él salió él siempre salía del trabajo y me traía comida pero cuando encontraba la comida igualita él se quedaba como yo solamente veía café bebía café y tú bueno yo estaba una guedeza café y tú bueno café y tú bueno y todo me daba frío y eso era así entonces él me dijo un día ven siéntate vamos a hablar yo necesito ver la mujer empoderada la mujer alegre la mujer futurista de la cual yo me enamoré porque eso que yo tengo aquí no es y yo empecé a llorar y yo le dije que ella era mi hermana es que cómo ella pudo morir así a mí hubo hubieron personas que me mandaron un audio donde ella había hecho un sueño que ella se había soñado tres días antes de eso que un gala había ido a su casa ella bailó mucho tiempo ella bailó en el gagal de Peter mi amigo mi hermano Peter y en uno cuantos gagamás y ella había soñado que un gagal había llegado a donde ella estaba y que en el medio del gagal le hubieron paso un hombre ella dice que era un hombre feo cuando sonrió se veía como los dientes de oro entonces le dijo eso que tú estás haciendo es como que tú quieres ver el diablo si tú sigas eso entonces tú lo vas a ver tú quieres ver el diablo dime si lo va a ver y sacó un gallo y lo tiró para adelante ese sueño era para que ella no se fuera aparte de eso San Miguel le había dicho había dejado dicho en cabeza de ella misma que le hiciera su fiesta antes de cualquier cosa no le hizo la fiesta entonces yo ya tú sabes que me enojé con todos ellos y dije pero tantos años que ella le sirvió a ustedes como ustedes no no pero ellos predijeron ¿entiendes? pero eso yo lo supe después y ahí yo fui como bajando la guardia entonces ya para el momento en que yo ya como que estoy asimilando todo y como que estoy volviendo me dice mi marido Cayú amor ¿qué tú vas a hacer? tienes que hacer algo porque tú no eres de tal de que nada porque yo soy muy muy movida y yo le dije lo único que yo quisiera es lo que nunca he podido tener es una tienda erótica ¿en serio? sí si vamos a llegar ya al tema de erótica esa es una me gustaría ok tú tienes más hay una tienda en alto mayor hay otra en la UAS que es la principal la más grande y esta de aquí es tanto erótica y botánica me gustaría que tú hablaras de esa mezcla que eso innovador eso yo nunca lo había visto porque el concepto botánica erótica y esotérica sí porque el que no le gusta el erotismo le gusta el esoterismo y realmente son cosas que van de la mano ¿entiendes? entonces ahí ya del último viaje me quedaban 200 dólares le dicen a mi mamá y tenía 100 dentro de un libro mi marido me había dado 6 mil pesos dominicano dominicano para empezar a negociar pero sale mira déjame ver qué tú vas a hacer con eso dependiendo lo que yo vea que tú hagas con eso te pongo más en tu mano ya tú sabes que yo lo compuesto de juego erótico y empecé con una fundita hoy en día tengo tres tiendas leía mi baraja siempre la baraja había personas que les encantaba verme leyendo la taza pero la que más le estás aquí en Malta con Santa Malta señores por cierto tú tienes un punto bellísimo miren aquí señores entonces ajá te escucho de ahí hubo una noche yo tenía una página de Instagram con 54 seguidores si la familia la familia y qué pasó porque tú tienes una página grande con 50 mil y pico verdad yo empecé hubo un día que yo me encomendé a Dios y a todos los santos y yo dije bueno ya todas las cosas malas pasaron yo creo que ya yo me merezco que las cosas buenas lleguen me merezco estar estable ya yo rodé bastante si hay alguien que me faltó por mencionar me puso pero yo rodé sí y y dije ya hasta hoy de aquí ya no puede haber en mi vida lugar ni para la tristeza ni para la infelicidad sí ni infidelidad tampoco o sea y lo hablé bien con mi madre tú haces algo ando muy bien pero en el día respetando mis sueños respetando las noches o sea y esa es una conversación que yo la tengo como cualquiera o sea si tú quieres sal a lo que tú quieras que yo no me dé cuenta pero ya a las 9 a las 10 tú tienes que estar aquí yo soy yo soy de una mentalidad muy abierta de hecho no sé si tú has visto que cuando la señora come a ella le da comida a un hombre y a una mujer sí no sé si tú entiendes sí claro sí yo sé entonces yo soy de esa mentalidad ok tú eres open mind no sí novia y novio y así ok entonces empecé a escribirle a todos los influencers que yo le podía escribir a ver cuánto me cobraban por publicidad entonces el único que me respondió esa misma noche fue Harrison de Mora mira yo pensé que iba a ser topopoy no fue Harrison de Mora Harrison y me dijo dime cuánto tú tienes y yo le dije porque él me tiró alto y yo le dije no mira le mandé una nota de vos pero antes de eso yo le decía a todos los amigos sí le dije mira yo aquí lo único que tengo son 100 dólares que me quedaron de cuál es esto y esto y esto y esto yo he pasado a hacer las cosas y lo único que quiero es superarme y yo sé que tú me vas a ayudar y él me dijo dónde tú estás ahora mismo y yo le dije en tal sitio prepárate que te voy a ir a buscar ¿en serio? así fue y me vino a buscar aquí mismo y me llevó a un estudio no te voy a decir de quién ahí en la Venezuela ahí hicimos el primer video este video fue un boom viral nueve mil y pico de seguidores pum llegó de una vez ya tú sabes ahí empezó todo el mundo a a hacer pedidos y eso y ya tú sabes la familia mi abuela Carolina tú no sabes que en el campo en Vicentillo me enseñaron un video tuyo con un coso en la mano mira a mí me dio vergüenza ajena con un pene sí a mí me dio vergüenza ajena y yo le dije bueno abuela de eso es que yo voy a vivir así que coja lo rural coja lo que usted quiera sí coja lo rural y ya al final me soltaron en vano hay gente que no comprende o sea que eso es contenido correctamente para las redes que una cosa no tiene que ver con la otra aparte de que esta señora es muy aleja ella es muy ella y habla mucho bastante de eso sí tú entiendes una cosa que me pasó al día de mi cumpleaños Santa Marta me había dicho yo cuando yo era animadora yo usaba el pelo afro sí Santa Marta me había dicho que quería que yo volviera a tener el pelo así que no me alisara ni me pasara yo me estaba pasando cirugía capilar y había veces que yo bueno el día de mi cumpleaños 26 de agosto me dio con la medicina una orilla y después dije no pasamelo entero ahí fue que que se me fueron todos los moños madre para tú volver a tus raíces todos los moños mira eso fue una cosa así se me iban así y mi tía claro pero que no es normal y yo tía no se preocupe siga claro que se están saliendo pero cuando yo me hice así dije oh por ahí estaban yo lo puse en una silla fue en tía en el tal y después ya llegó a muerte a risa y dijo que iba a ver si no y no me lo pude recortar pero ya ahora todo el mundo está usando esa moda debería volver a tu raíz no fue tu decisión yo tenía cabello ahí ¿en serio? sí y así fue ay mi madre ya tú sabes mira o sea que todo lo que pasa aquí en tu vida tiene que haber algo misterial sí con los espíritus sí ok señores miren aquí miren el punto aquí sí te escuchamos Karenina es una de las metodores que mando abajo aquí también después de aquí santa Catalina de Areja ok ah la virgen eh sí el primer lunes de julio creo que queda todavía la marca fíjate que ahí no hay por donde llueva ni nada sí tenía como una lágrima en serio sí bueno mira desde el ojo tú ves como la marca sí se le marca y después de ahí se quemó la ferretería de la esquina que eso fue un incendio grandísimo wow me mataron el presidente de Haití y pasaron muchas cosas ya tú sabes increíble después de esa lágrima vamos para otro lado aquí ahora sí ok aquí se hace bujería de pilón ah mira el chimito podemos enfocarlo ya el famoso ok a él le tiran fotos cayú cayú a él le tiran fotos mire reina te lo estoy cuidando en serio y te la mandan a ti sí me la mandan señores miren su esposo un placer cayú igual y igual ah cayú háblame español que yo miren aquí señores entonces aquí está el punto de sacar que te le enseñaba el vino sí háblame del vino que tú no explicabas fuera de cámara le codiciaron el vino un muchacho dijo voy a coger este vino yo le dije no, no, no déjame buscarte otro mira todavía que te has sellado ahí el vino apareció rosado después verde y ya está blanco wow increíble entonces ¿qué significa este punto? si tú no puedes explicar este punto es fue magnífica en Santa Elena ay mi madre miren aquí señores miren aquí si esta es de protección ok en contra de sacar energías negativas ok aquí vamos para para la zona blanca miren aquí vamos a llegar a los indios primero pero vamos a entrar vamos a entrar aquí donde es mamá señores miren aquí si aquí estamos con el sitio de saltanteado más como los perroces fíjate que ya son como más agarrada y embarazada ok tú no explicabas algo del cuadro ah que Santa Elena le encanta ese cuadro porque se siente identificada ok tú sabes que ella es una metodesa muy alegre ok es una metodesa muy coqueta se enamora con facilidad ok le encanta el dinero le encantan los negocios y le encanta estar como por encima de los demás o sea donde ella llega se tiene que hacer notar se tiene que hacer sentir sí entonces es como aunque tú me das tu dinero yo estoy por encima de ti correctamente mi papá mamá una pregunta estábamos hablando sobre la magia verde y tú no dices una explicación que muchas personas no lo saben podemos hablar aquí del tema o tú o tú querías que fueran allá como tú lo quieres hacer como tú decidas señora vamos para adelante yo te sabe y una pregunta ¿qué significa esta cadena? ah eso ajá cuando elena un día mira aquí el punto cuando está acá sí mandó a comprar un candado nuevo hizo lo preparó hizo su corazón mira aquí señora y dijo que ese candado era el del terreno nuevo que íbamos a comprar ¿y qué sucedió? no ya el terreno te ha visto ya le hemos faltado una firma madre mía y la señal fue que dijo que iban a haber muchas abillas y hay muchas abillas nosotros fuimos de que hasta un sitio de que castillo y bucán cuando llegamos al sitio muchas abillas y el terreno tiene cuatro abillas por las cuatro aquí ni una consume en el medio madre mía y ese parece este candado dios mío miren aquí señores con gracia a la misericordia por eso que hay que tener fe ya lo saben así como lo hizo con la guagua cuando sacó la licencia así lo hizo ya con este candado bueno ya ustedes escucharon para que ustedes vean bueno entonces señores como prometimos salimos del altar ahora llegamos aquí a la casa ella nos va a hablar de la magia verde nos fuimos miren aquí ella tiene todo su punto ya saben que existen como siete tipos de magia pero la principal la principal es son cuatro la negra roja verde y blanca si entonces la magia verde consiste en todo lo que se hace con plantas esencias semillas o raíces entonces por eso aquí yo tengo como la farmacia como le dicen mucha gente correctamente esto es de Alcanfor no si tu habia visto planta de Alcanfor primera vez señores mira huelela si pero Alcanfor pero wow verdad y si eso sábila cruda romero albahaca albahaca esto sirve hasta para el cáncer y tu sabias que y para los riñones te digo algo tuve esa planta para los que no saben en Brasil que yo viví mucho tiempo en Brasil le dicen la espada de San Jorge esa mata esa mata se llama la espada de San Jorge señores miren esta aquí para los que no lo saben la espada de San Jorge entonces esto es anís si por ejemplo con esta yo le hago mucho remedio a niños ok eh mala mala vamos a suponer viene una mujer viene una mujer con problemas de menstruación que que planta tu le das dependiendo del tipo de problema ok la mala madre la ruda ok ayuda para limpiar esta planta verdad esa planta el final señores miren aquí la mala madre sirve para ustedes que cuando ustedes tienen su periodo y tienen el bobo la sábila claro esto es un antiinflamatorio natural el orégano sirve para la fiebre también sí dolores estomacales hasta para el oído pero claro tienen funciones dependiendo de cómo se usa correcto sirve para esto para los otros la rosa muy hermosa por cierto y esta es la señora de la casa la señora también esto sirve para muchísimas cosas sea para té para baño protección amor me gustaría que tú le especificara a la persona por qué tú le llamas a la señora de la casa para los que no saben tú sabes que por ejemplo en Haití le dicen meto eso la mesón la señora de la casa así como también le dicen basilico sí basilico pero por ejemplo en el momento que yo le dije mira tú vas a ser la señora de esta casa ella empezó a expandirse así para los lados entonces qué pasa es una planta que tiene mucho uso como te decía tanto para la suerte tanto para la atracción así como para la salud tú entiendes entonces es la señora de la casa porque es como una de las que más compone para tantas cosas aquí aparte de todas las otras sí entonces los diferentes tipos de magia bueno la magia roja tú sabes ya es como cuando tú usas gotas de sangre correcto o sacrificio tú sabes que hay cosas que se complementan la magia blanca la verde la roja que es como que tú usas a raíz de esto esencia de esto ya cuando tú pones la vela y le haces la oración esa es ya el toque blanco sí entonces cuando tú dices tres gotas de sangre de esto tres gotas de sangre de esto y siete gotas de sangre de esto ya ahí pusiste la magia roja también ok la magia negra es todo lo que tiene que ver con maldad daño hay magia del caos hay gente que es feliz haciendo líos poniendo a la gente yo pelear eso es lo que hace el punto de la escoba es de la magia wicca wow de la wicca tú no puedes explicar un poco sobre la wicca algo algo que tú para los que no sabes es bonito lo único que en la wicca se hace en cosas como que en la 21 división no se ve es más como de lo nego y cosas así entonces este la magia neutral muchos somos neutrales porque porque si tú no sabes dañar no puedes sanar tú eres neutral entonces sí entonces tengo que saber todo lo malo y cómo cómo hacerlo no para hacerlo sino para detectarlo y saber cómo quitarlo o cómo curarlo por ejemplo aquí se hace muchos remedios naturales tú bregas con la magia verde te encanta principalmente pero aquí me ha llegado gente con muertos arriba que gracias a dios se ha salido todo bien me han llegado muchos niños con emparche con mal de ojo yo ensalmo también wow entiendes así como los viejitos de antes que había que ir todo el día corrido para ensalmo la oración en la corte tú la ensalma así ok señores miren para que ustedes vean podemos decir una mambosa completa porque el que sabe de planta lo tiene todo entonces ya por medio de los collares yo también domino lo que son los sorichas o sea no solamente si de la aventura división sino también trabajo con la cierta potencia africana y yo quiero que tú no hables de los caracoles que tú nos mostraste fuera de cámara que tú también lo lees que viene mucho venezolano aquí a tu casa señores los venezolanos que se encuentran aquí en el país ya ustedes saben aquí está la mambosa carol casi casi tiempo los jueves son los días que yo trabajo con una india que viene y ella tira los caracoles o hay otra que se lo pone en el oído y empieza a decir todo lo que el caracol le va diciendo en serio wow bueno vamos 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 podemos ir yo sé donde tú quieres llegar ay mi madre oh oh no hay nada mana que enseñamos aquí increíble vamos allá en esta vez no vamos a apagar la cámara porque ya estamos ahí mismo señores miren aquí recordándole estamos miren aquí estamos en la Francisco San Francisco de Asís casa número 79 viste no me equivoqué señores estamos aquí en la mambosa caro increíble para que ustedes vean que no siempre hay que ser viejo por no saber porque esa mujer tiene pilas de sapiencia ven aquí recordándole miren la tienda erótica y esotérica miren con todo lo que tienen ustedes bueno vamos allá vamos allá que sea ella que nos diga uepa podemos entrar tú anteriormente tú nos decías que la tienda esotérica y tiene a ver explícanos eso porque por ejemplo en el erotismo la mujer quiere seducir sí y entonces inmediatamente se pone esencia para oler y está gustando esoterismo correcto entonces al final van a ver la parte era esotérica y erótica ay mi madre se daba esos baños con esas plantas y eso tú sabes y luego ponía sus encantos correctamente ay mi madre vamos allá señores ven aquí una pregunta vamos a hacer una pregunta qué es lo que más los clientes buscan aquí en cuanto a erotismo qué te digo mira cada cual tiene su fetiche por ejemplo si a ti te gusta amarrar las mujeres tú vas a venir buscando de eso de amarrarle tú no tienes una esposa por ahí que yo pueda anda el diablo pero aquí no hay disponible una esposa ay mi madre no señora me voy a llevar una esposa miren aquí miren aquí me voy a llevar esa esposa no pero una buena que no me puedan zafar ok esto mira queda así madre mía mira perfecto entonces con esto mira esto que queda así de la puerta aquí de la cama tú ves los arnés para las amigas tú sabes que se ponen sus ok esas son palos ok estos son panties comestibles las mujeres se ponen eso para que le coman todo ese de abajo ah pues dame uno de esos porque yo no soy muy vaina entonces yo me voy a comer con esto señores ven aquí dámelo déjame ver ok se fue entonces esto es un plus halal por ejemplo los hombres que se cogían sus burritos ok los campos eso es los campos los campos le compran eso a la mujer eso se introduce vianal y luego le levantan la cola y para sentir que es una burra que te coge pero eso es un fetiche en serio y vienen gente pidiendo eso muchísimo mira la cantidad nosotros lo vendemos por mayoría de detalles o sea que recalco que esta es digamos la tienda más pequeña ok que la principal está en la zona universitaria donde están ubicadas las otras la otra está en la calle José Dolorio Alfonseca plaza ya tú sabes local número 5 si tú supieras plaza ya tú sabes tienda así que se llama te voy a dar un pozuelo para que bebas café ay mi madre señores miren aquí y entonces como miren miren aquí bellísimo pregunta y como tú lograste hacer esa mezcla hacerlo botánica y bueno mira aquí estas son maridas plásticas yo lo necesito por todo soltero dame una pues también también señores yo me voy a llevar yo me voy a llevar un saco eso es una chulería hay que ser mira este funciona por el teléfono mediante aplicación como que que funciona es eso la mujer se pone el limón ahí y tú en el teléfono le vas cambiando velocidad por ejemplo tú estás en una cena con una dama ella lo tiene cualquiera piensa que tú estás chateando y tú lo que estás y es quemándole mira que bacanería hasta que ella te diga yo camina para casa ay dios mío sí entonces este no mira un día había que hacer algo rápido y se necesitaban unas platas que yo no tenía aquí ok entonces la vieja dijo espérate porque no podemos tener esto porque duramos más de dos horas o sea se duró más de dos horas esperando que llegaran las cosas ella iba trabajando con otros clientes pero las personas estaban esperando ahí todo ese tiempo y era que de la que entonces luego se determinó que se podía tener cosas de primera necesidad aquí o sea tú lo tienes vamos a decir lo básico exactamente ahora es mucho más rápido ok por ejemplo ya todos los velones se acabaron yo voy con los velones ok señor mira aquí pero por ejemplo no no pero que práctica ya hay que hacer el despojo lo que sea todo rápido ok estos condones te voy a la pan también si los diablitos le dicen ok que función hace en eso condones ok eso son recreta como si tuviera perla o cosas así ay mamá ya tú y por ejemplo esto ese condón en cuanto si la cuanta el precio eso estaba en oferta ahora mismo a 50 pesos señores oigan eso baratísimo barato barato o sea que ya todo aquí todo lo que quieran encontrar es una tienda erótica que ustedes o pueden venir físico o pueden venir también a través digital ok hay lanzaría hay muchas cosas donde la gente puede encontrarte en las redes sociales la reina sex shop es la tienda erótica ya el centro espiritual es centro espiritual santa elena ok centro espiritual santa elena el número telefónico del centro espiritual es 809 981 8101 ok carol algo más que nos falte agregar nosotros pues nosotros hemos hablado el punto indio yo quiero que tú nos expliques sí porque yo soy un tipo de tallita vamos allá a mí me gusta que me den detalle uno por uno si hay que amanecer voy a amanecer hoy y que se sepa no estoy jugando me voy a llevar todo lo mismo ah espérate que hay algo que yo no es ah mira parate aquí a mirar para el altar ok mira mira la paloma como viene ay mi madre o sea tú lo llamas ay madre señores vamos vamos a los indios ahora si explícanos esto por ejemplo normalmente el que me dicen que usa para escuchar es ese que es el más grande si ella como que se lo pone así y entonces empieza a decirle a la gente pero a la gente le encanta porque es muy certero y acuérdate que por ejemplo los indios trabajan más con brasileños colombianos y venezolanos si entonces si porque en brasil se leen los caracoles ya por ejemplo cuando es para leerlo ella como que hace algo o sea aquí viene aquí trabaja aquí mi muelle si en una yo tengo una panchera grande ok entonces esa panchera se prepara con perfumes y cosas y ahí ella trabaja entonces cuando ella tira los caracoles ahí ella empieza a decir wow cada cosa y sobre el vino que tú no ibas a explicar que sucedió con eso no este tiene más tiempo ahí nunca cambió de color nunca se dañó ni nada y aquí también da el sol si por ejemplo fíjate muchas botellas épicas que tú tienes de eventos importantes como este que sucedió están de tapar si ellos lo dejan así y como mismo lo dejan así mismo todo lo dejan y vuelven y luego siguen viviendo ese ok si terminan eso entonces cogen ok ya entendí la reina de siete vueltas carol gunguna algo más que agregar yo creo que ya ya hablamos todos me parece que sí no quiero que tú me digas algo yo vi que una de tus trabajadoras y tú tienen la cadenita háblame de ese signo sí para mí ajá Santa Elena un día mandó a comprar siete de esos sí entonces ella las preparó como protección como resguardo por ejemplo mi hermano tenía una y mi hermano iba con otra muchacha que trabajaba aquí también tuvieron un accidente la goma cayeron en un hoyo y la goma como que se estafó entonces en ese momento la goma se partió la cadena se partió pero ellos no le hicieron nada o sea como que los que venían los recibió la cadena la vieja estaba trabajando y ellos dejaron el motor donde una tía mía por allá abajo cuando llegaron la vieja se murió de la risa y dijo si yo no había andado con ustedes wow sí ok entiende entonces ella también pasó algunos sustos después de que tiene la cadena nada se resolvió ella llegó aquí como cliente la otra que trabaja también llegó aquí como cliente y se han quedado aquí conmigo wow y todos los clientes que han venido me mandan uno y otro y otro y otro y otro y así se van quedando sí se van quedando así bueno vamos a dar la guineta por allá que no la enseñé vamos para allá vamos para allá vamos para allá por favor cuidao ahí bienvenido señores miren que bello porque ustedes ven señores y mira para que tú veas esa mujer tiene un patio amplio una esplanada que aquí todo el mundo puede gozar sí ahí está también trabaja aquí pero le encanta más de noche ¿en serio? para cosas especiales en mentinela una pregunta yo te voy a hacer una pregunta antes que culminemos ¿cuáles son los santos que tú llamas en tu cabeza a trabajar? eh maquina ajá santa elena que es la principal la gunguna sí la gunguna anaiza santa marca los indios y gedelina de lo que des wow gedelina principalmente ellos ok tijan no hay que llamarlo tú sabes él siempre está ahí él llega él no hay que invitarlo él llega solo él llega solo claro danos una vez más tu número de contacto y tu número de redes sociales por favor o tus redes sociales 809 981 8101 la reina sets shop reina conmigo llega ok porque así era que estaba ok así era que estaba disponible la reina sets shop eso es para las tiendas eróticas ajá y para el altar centro espiritual santa elena ok estamos aquí en santo domingo alma rosa primera calle san francisco de asís número 79 esa calle es la misma calle del darío sí ok que yo voy a bajar aquí para irme de una vez para mi casa sí entonces ya la salvia verlo empezar a wait o sea tenemos todo tipo de plantas señores para que ustedes vean ella es plantera ella es de la magia verde para cualquier emergencia que aquí tuve en contrato y una preguntita antes una cosa que te iba a decir sí tú sabes que por ejemplo en una ocasión pedo iba caminando el apóstol sí pedo y le dijeron como dame algo un ciego y él le dijo no tengo oro ni plata pero de lo que tengo te doy sí entonces yo digo lo mismo por ejemplo yo doy mucha suerte los misterios dios primero los misterios que me usan de instrumentos se da mucha suerte para los negocios ¿por qué? porque yo tengo negocio entonces como yo tengo negocio y tengo suerte en el negocio puedo dar de la que tengo correctamente sanidad las plantas porque se hicieron las enfermedades pero Dios había dado la cura y cada planta es un energético para cada cosa amén entonces ahí están todas las plantas tengo un mato inmonestable sí con un chinito que tú entiendes hay muchas cosas que yo sé que aquí la pueden encontrar ok porque de lo que tengo puedo dar ok y una pregunta antes que se me safe esto ya que tú mencionaste Haití y no no indagué pero ahora voy a indagar tú llegaste a buscar algo a Haití un ejemplo un muerto un diablo nada de eso todo lo que es aquí en Guiné tú lo que ha ido fuiste a bacanear y a disfrutar a beber vestige babancú a ver la compás que no fue de que a buscar algo no bueno gracias nos despedimos con eso yo tenía un novio que era general haitiano sí yo me sentía bien porque andaba con dos policías para todas partes ya pero no fue que fui a buscar nada todo lo que hay aquí natural ok muchas gracias entonces y gracias por tu tiempo señores gracias a cada uno de los guetorianos ha sido una entrevista súper educativa ya ustedes escucharon lo que ella dijo y nada síganme síganla a ella también repítelo de nuevo 809-981-8101 la reina set shop para tienda erótica ya ustedes escucharon señores gracias a cada uno de los guetorianos me despido este es el servidor Giovanni Guetto rompe gracias a cada uno